Y hoy tenemos a ni más ni menos que a Daniel Barrios, que va a presentar algunos de sus libros, que yo tengo por aquí además, tengo uno de ellos, el cual lo estoy leyendo, lo estoy empezando ahora mismo a leer, desde hace poquitos días que le empecé ya a meter caña. Y bueno, pues nos ha traído, no veáis, el arsenal de psicofonías que ha traído el bueno de Daniel. O sea, algo realmente impresionante. Para hacer el vídeo que hemos preparado, me ha costado, ha costado un poquito, pero lo tenemos ya listo y la verdad es que es bueno. Bueno, hay algunas que es realmente sorprendente. Tenemos además algunas de Belchite, Luis. Tenemos un par de Belchite que, bueno, 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 son muy interesantes, ¿no? Estas voces que surgieron allí, que incluso dicen el nombre de un general en una de ellas. Así que, pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Luego lo pondremos, luego iremos con esta psicofonía. Y veo que está ya Daniel por aquí debajo. Así que, Dani, cuando veas oportuno, hazme un OK a cámara para decirme si estás listo para entrar. Perfecto. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dejar que nuestro amigo Daniel Barrios nos presente ya un poco quién es. Así que, bienvenido, Daniel, aquí a Fenomena en Español, tu primera vez aquí en Fenomena. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Un placer estar aquí. Saludos a todos los que te siguen, que me consta que son personas que son amistades que mantenemos mutuamente. Y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por la invitación, hombre. Ya sabes que aquí, desde hace tiempo, llevamos ya programando este programa, desde hace ya unos cuantos meses, y que por fin se ha podido dar, por fin hemos podido coincidir. Porque iba a ser para la primera temporada, pero al final, por X razones, pues no se pudo, o bien no podía yo, pasó un poco como el de vidas pasadas, que siempre pasaba algo para que nosotros siempre al final no pudiéramos hacer. Así que, que le den a la mala suerte, ¿verdad? Y le sacamos el dedito al corazón. Y pues por fin ya te tenemos aquí. Y bueno, que veo que vas bien acompañado, ¿verdad? A tu lado. Que vas ahí bien acompañado de tus queridas obras. De las obras que tienes, que yo las tengo aquí en la estantería. La tengo una, luego la enseñaré. Y bueno, antes que nada, también te digo que cuando te vea, la firmita te la pediré, ¿eh? Te pediré el autógrafo. Sí, sí, también hemos estado hablando para ir allí cuando me fui a Zaragoza, a Abramonte, al sanatorio de Abramonte, a lo alto de Moncayo. Pero al final no surgió, no se pudo y, pero vamos, que es un quiero y no puedo, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Así que muy bien. Que además, dicen que se escuchan chasquidos del micro, igual será un poco el game, que se escucharán como chasquidos. Sí, te voy a comentar que... A ver si se escucha a lo mejor, igual es la saturación. No sé si se escuchará a lo mejor o peor. Se escuchará igual, ¿no? Así es, bla, bla. Sí, sigue escuchando a lo mejor. No, yo entender te entiendo, pero el audio no es limpio, eso... Hablamos de un control, a la hora de una experimentación. Empezamos rápido. Pues en este caso, contaminación acústica. Exactamente, exactamente. A mí me pasa muchas veces que, esté donde esté en casa, siempre tengo este pla, 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 pla. Siempre lo tengo, estoy probando por toda la casa y en todos los lados lo tengo. O sea, es algo que yo ya no sé qué hacer para solucionarlo, pero porque siempre en todos los lados como que tengo muchas interferencias. Y según dije María, que puede ser porque tenga quizás algún acompañante más por aquí cerca. Que quizás sea por eso. ¿Qué es la María Villán por ahí? Sí, pero ya me lo ha dicho... ¿La María? Una vez anterior que estuve en directo con María sobre temas de días pasadas, me dijo que podría ser por eso, que aunque ahora ya se escucha un poco mejor el audio de cómo lo tenía. ¿Un beso, María? Logré encontrar un poco también el poder averiguar cómo manejarlo. Y bueno, pues con Luis también pasó, con Luis Merino me sucedió. Luis Merino decía lo mismo, que se oían bastantes interferencias. O sea, que era algo brutal, que no había visto una transmisión. Que por cierto, le mando un gran saludo a Luis, que está ahora por Escocia. Qué suerte que en Villa me da. O sea, que en Villa me da. Luis Merino, no sé si está o ya ha vuelto, pero vamos, vaya fotos que se hace su señora esposa. Y que tengo el placer de conocerla y Telita. Muy buenas, muy buenas imágenes. Sí, señor. Es un gran amigo del canal, casi siempre está por aquí comentando y viendo a todos los invitados que traigo. Y la verdad, yo un día le dije, oye, que el siguiente vas a ser tú. Que el siguiente que quiero hacer es un análisis fotográfico. Y bueno, lo reventamos y vemos ahí un montón de... Sí, posiblemente José María sea el micro, posiblemente sea el ordenador, ¿no? Pero es un poco por añadirle un poquito el misterio, ¿no? Sí, posiblemente sea el propio micro que no funcione muy bien el propio ordenador. Pero claro, no, ahora mismo pues no se puede mirar o no se puede arreglar. Intenta desconectarlo y desconectarlo de nuevo, a ver si por una milésima o el movimiento girando un poquito la clavija, a ver si va a ser eso. Vamos a ver. Ahora no sé yo si se me escuchará. Seguimos igual. Sí, creo que es... A ver, vamos a ver, va a tocar aquí un poquito. Bueno, pues antes que nada vamos a entrar ya un poco en materia y mientras vas a explicarlo un poquito, ¿vale? ¿Cómo te iniciaste en el mundo del misterio? Bueno, pues nos tenemos que remontar a 2012 y ahí pues me animé a acercarme a lo que es el envase de la Tazar, en el cual había una alerta OVNI, creada por un gran programa que ahí sí que me gustaba. Para José Jamosón, lo reconozco, en Milenio III de Kirchiménez y ahí pues me dio por irme con la que era mi novia, mi esposa a día de hoy, y le comenté que a mí siempre me ha gustado el mundillo de la parapsicología, parapsicobiofísica, como muy bien acuñó don Germán de Algumos y Valdés y la ufología también. Entonces, quise ir solamente por ver cómo era. Como le dije a ella, que luego vemos los grupos y nos gusta o no nos gusta el ambiente, pues nos vamos nosotros con el coche y a ver las estrellas, a disfrutar firmemente y un poco más. Y bueno, fue una noche muy interesante, sucedieron cosas que ya se contarán y después conocí a dos personas, hablando con ellos un poco, charlando, pues al final nos dimos los teléfonos, quedamos el día a la semana siguiente para ir a Santo Ángel de la Guarda, al hospital antituberculoso psiquiátrico de La Barranca, en Avacerrada, y estuvimos ahí siete horas experimentando, dando vueltas, con un 10% de aparatología, por no decir nada, y dando un paseo. Suene como suene el primer día que voy y comento a un compañero que no me está dando respeto, no me está dando miedo a este sitio, y solamente por hablar, al siguiente peldaño que subo a la escalera me he clavado un clavo del 20 en las botas de punta de acero. Luego acabé en el ambulatorio, haciéndome la vacuna de la antitetánica, pero bueno, esa fue la manera muy breve de introducirme en el mundo del misterio. Y poquito a poco me di cuenta que realmente lo que me gustaba, lo que verdaderamente me apasionaba, era introducirme en el mundo de la psicología y física. Con lo cual nos dedicamos, incluyo a mis amistades, en verano dos, tres, cuatro veces realizamos alertas ovni y durante todo el año nos dedicamos a la experimentación. Lo que es a intentar obtener registros parafónicos, intentar interactuar con la causa paranormal en los enclaves que solemos ir habitualmente e intentamos repetir. Porque para mí lo que es la experimentación, la investigación de campo es constancia, es constantemente ir al enclave, familiarizarse con el enclave y no decir... Entiendo, Diego, que ya te estoy soltando un resumen sobre cómo va la línea de mi mentalidad en cómo está a día de hoy el mundo del misterio, pero mi mentalidad, quiero que sepas que ya que es la primera vez que nos vemos las caras, yo no busco lo que es ir a hacer un tipo documental, coger imágenes, como he estado con otras personas que van más lo que es buscando planos que intentar acercarse, sentir qué posibles entidades están rodeándonos o vienen con nosotros. Al revés, yo no busco eso, yo no busco lo que es el live fácil, el que tire imágenes, hable a cámara, ya tenemos documental y venga. En cuanto haya una persona en esos directos, yo personalmente no hago directos y totalmente respetable a quien los haga, cada uno tiene sus motivos, luego ya preguntarás tú lo que quieras y te daré los motivos del porqué, creo yo, pero personalmente veo que está muy podrido el mundo del misterio. Vamos a empezar así. Yo pienso lo mismo, no sé si ahora se me irá el que comer. No te oigo. No te oigo. No te oigo. No me oyes. Pues a ver, a ver si me oyes ahora. ¿Ahora? ¿Me oyes? ¿Ahora? ¿Ahora me oyes? Uy, estos problemillas de aquí queda siempre la maldita conexión, porque a mí me sale como que estoy hablando, o sea, que vamos a ver si es la cancelación de... A ver, ¿ahora me oyes? ¿Ahora me oyes ahora? Ahora sí te oigo, ahora sí. No sé si se ha oído lo que te he dicho. Sí, 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 sí. Pero cuando has empezado a hablar tú ya no te escuchaba. Cosas del directo. ¿Ahora me oyes ahora? Y ahora te oigo sin interferencia. También te lo incluyo. He que te oigo un poco la cancelación del eco, quizás sea eso, pero se me oirá con un poquito de eco ahora, se me oirá un poco de retorno, igual. Bueno, pues... De momento los clics ya no se oyen. El caso es que podríamos decir que esa fue tu primera investigación como tal, ¿no? La que contaste. Y yo tengo que decir que comparto mucho la idea tuya del mundo del misterio. A mí personalmente, yo cuando empecé en esto, yo iba con una grabadora simplemente y con un sensor de movimiento y no tenía nada más. Luego ya empezaron a venir las cámaras de vídeo, pero yo simplemente publicaba todo en la revista y era por tener respuestas para mí. O sea, simple y llanamente, porque no me gustaba a mí eso, tampoco veía yo la idea de YouTube hasta que la revista me convenció para hacerlo y, bueno, yo también, pues me pareció buena idea hacer el charlas paranormales. Entonces, yo a día de hoy, pues ya me ves, ¿no? Ya me ves haciendo esto. Pero rara vez es la vez que saco una investigación. De hecho, ahora ya vamos a empezar a sacar más por el mismo hecho de eso, de también, pues, un poco publicar, ¿no? El trabajo que se valore, el trabajo de uno mismo, ¿no? También. Pero es eso, ¿no? De no buscar el like y siempre buscar, pues, un poco la realidad, la respuesta. O sea, respuestas a lo que a mí me sucedía de chico, de ver sombras, oír cosas, o respuestas a eso. Yo no quiero likes, no quiero, pues, eso me da igual que me vea, que me vea gente como vos, Daniel. Eso para mí dice mucho, dice mucho, que me vea gente como Cris, como José María Sánchez, como el propio Luis Laguardia, como también Marta de Rojales Misterioso, que también me ha mandado un mensajito ahora, que nos ha mandado un saludo a los dos, a Carlos Laveca, a Polio García. Pues eso ya me llena mucho más de, a mí el corazón, ¿no? Supongo que a ti te pasará lo mismo, ¿no? Que te vea la gente de verdad que está interesada en esto. A ver, a mí, partiendo de una base, en honor a la verdad, es que yo soy una persona que publico, todo tiene un porqué, de ahí, como a mí me gusta no esconder las cosas, como también he visto en este mundillo que para mí está infestado totalmente, yo la primera vez que me animé a ponerme delante de una cámara, Diego, fue gracias a Jorge Arijón, ¿vale? De la puerta de la pirámide. Así que si está viendo y luego lo ve algún día en diferido, un porqué hablando para Jorge. Lo está viendo porque he sido el primer comentario que se lo he mandado hoy. Le digo, mira, Jorge, es gran amigo mío, Jorge, es un gran amigo personal mío, una gran persona, he colaborado. La primera vez que hice radio también fue con él, así que también fue la primera vez que salí en radio, gracias a ti, Jorge. Fue de los pocos programas que yo colaboro de radio, es uno de los que a mí me encanta siempre grabar con él y es un grandísimo, grandísimo profesional y un gran amigo. Y bueno, pues aquí tienes a dos personas que se estrenaron prácticamente uno en radio y el otro haciendo transmisiones contigo. Y aquí estamos, ¿no? Los dos unidos aquí. El nexo. Al final se hace piña entre las personas que llevan, intenta tratar una línea particularmente parecida. Cada uno tiene su línea, su forma de llevar el misterio, vamos a decirlo de una manera, de llevar el misterio mal dicho. Qué mal, mira que no me gusta la palabra misterio y lo digo ahora. Llevarlo de una manera seria y rigurosa, que cada uno lleve su aparatología, cada uno lleve su metodología a tratar, totalmente respetable, pero lo bonito es eso, es que haya un respeto, que es lo primordial para mí, por lo menos. Mira, está Jorge, ahora lo veo en pantalla. Pero vamos, mira, por ejemplo, este libro, Respuesta del Más Allá, el que veo que has puesto en la publicidad, este libro, el primero que tocó calle y fue a un sitio, fue a la radio de la Puerta de la Pirámide. En Madrid estuve con Jorge, nos conocimos en persona y me trató como en casa. Así que eso es lo que trataba de decir al principio, que a mí me gusta reconocer a las personas, decir las cosas y si esto es así, ¿por qué engañar a la gente cuando me estoy engañando a mí mismo? Y querer convertirlo de tal manera que le doy una vuelta a la pelota y me lo autopropio, me lo quedo yo a mi nombre. No estoy hablando ahora con el tema de Jorge en la radio, estoy hablando de 100 millones de sucesos que al final, pues mira, por ejemplo, los registros parafónicos que te he pasado hoy, imagínate que dentro de 10 años coges, presentas uno y dices que es tuyo. Pues eres tú el bobo porque te estás auto engañando, yo creo. Es un simple ejemplo, para que me entendáis. Y yo lo veo de esa manera. Yo veo que en el tema de la razón de la pregunta que has efectuado, yo lo veo muy sencillo. Para mí, empecé lo que es a presentar alguna cosa, porque me dijo a causa de la pandemia, me dijo el amigo Jorge que mira, que ahora ya como no hacemos radio, no podemos estar en persona en la radio, pues a ver si puedes hacer algún vídeo y vas presentándolos que a ti te guste. Hice un primer vídeo, hice un segundo, que es hablando de libros, en los cuales pues hablé de, como no, de JJ Benítez, Caballo de Troya, que me encanta. Creas o no creas en ellos, para mí son dignos de leerlos al menos una vez en tu vida. Entre ambos libros, en esos dos vídeos que hice, se los pasé al amigo Jorge. Pero después fueron viniendo vídeos, y me quedé en tal punto que dije, vale, igual que envío a la radio mis experimentaciones con mis posibles registros obtenidos, incluyendo a mis compañeros, en su momento, en mi exterior de alguien, un abrazo por aquí, para todos, llegué a un punto que dije, jolín, es que me encanta. Yo vivo por y para la psicología, me apasiona. Cada dos por tres estoy siempre leyendo, estoy escuchando podcast en iVoox, estoy viendo a vosotros también, por supuesto, programas, y llega a momentos que dice uno, quiero hacerlo por mi cuenta, quiero presentar las cosas, quiero presentar cómo veo yo este mundillo dentro del campo de la experimentación, investigación, como quieras decirlo, yo digo experimentación porque me considero muy joven para considerarme un investigador de campo, cosa que es lo que a mí me apasionaría, que me lo digan a mí, cuando tenga 80 años, si es que llego, no ir yo presentándome como tal, cada dos por tres, y llegas a un punto que dices, mira, voy a ir haciendo mis cosillas, voy a ir presentando mis cosas, pero, para terminar, lo que quería decir es que, si yo voy a enclaves, obtengo registros o no, obtengo registros parafólicos, hay algún tipo de fenomenología paranormal, diversos fenómenos aleatorios, y los presento, y los expongo como yo los he vivido, seré yo, se lo crean, no se lo crean, me da totalmente igual, fuerte abrazo, Juanín, hemos estado hablando hace un ratillo, y, lo que sí quiero decir es que, hay mucha, habría mucha diferencia, a que yo vaya a un enclave, haga tomas, me dedique todo el rato a mirar a la cámara, no intentar concentrarme, lo que es con el mismo enclave donde estoy, intentar conectarme de algún modo, a cómo podría ser en su época, este enclave, en pleno esplendor, y cómo serían las penas, las desgracias que se han tenido que vivir, en estos tipos de enclaves, en los que solemos ser asidos, y llegas a un momento que te planteas, cómo voy a ser tan ignorante, me voy a autoengañar a mí mismo, de presentar, de decir que ha habido fenomenología paranormal, cuando en realidad, luego me voy a dormir, y no voy a descansar, porque no sería yo mismo, con lo cual, esto que acabo de decir, te lo dirá el 99,9% de la gente, a mí en persona, me lo han dicho incluyendo en enclaves, el 99% de las personas, pero luego, en la vida real, cuando los ves en las redes sociales, para mí, los verdaderos fantasmas vivos son ellos, exactamente, exactamente, ya respiro un poco más, ha sacado la escopeta, aquí el bazooka, ya, ahí, shuuu, ya va siendo años, Diego, la palabra que te interrumpa, y va siendo años, y a ver, yo no voy aquí de experto, porque soy un simple aprendiz, y me quedaré como aprendiz, hasta el fin de mis días, lo tengo claro, que esto no es, llegar hasta tal punto, yo también, pero llegas a un punto, que es que dices, cómo puede ser la gente, tan, tan farsante, tan, tan ignorante consigo misma, y cómo pueden vender, tanto humo, en las redes sociales, y lo más triste, que es que los siguen, y les, dejémoslo ahí, sí, sí, además, dentro de poco, vamos a hacer, un live sobre esto, dentro de, a ver, si creo que no me oyes, ¿no? Pues creo que, creo que el problema tuyo, Daniel, creo que ese asunto tuyo, de las clavijas, la clavija va a ser, la que tanto hablaba, sí, sí, ahora sí, pues te decía, que con María Millán, vamos a hacer un, un live, precisamente, hablando sobre esto, ¿no? sobre la seriedad del, de la investigación, ¿no? De cómo se ha ido, pues un poco deformando, y todo eso, y por supuesto, que estás invitado, a este directo, y a meter caña, a la gente, que, que realmente, se lo merezca, y hablando un poco, ahora de, ya metiéndonos ya, en, en el asunto, de las psicofonías, me gustaría hablar, ya, primeramente, del sanatorio de Agramonte, o sea, ¿cuál fue tu experiencia, ahí, en Agramonte? Bueno, eh, si no, no soy yo, decirte que, que gracias por las invitaciones, totalmente aceptables, de lo claro, pero, la palabra caña, yo, yo no, en este mundillo, que te habré mal interpretado seguro, pero, pero quiero dejarlo bien claro, yo en este mundillo, eh, quiero dejar a la gente descansar, y que me dejen descansar a mí, yo tengo mi vida, tengo mi, mi, mi familia creada, y, y esto, que lo hago, lo hago por pasión, no, no estoy ni aquí, ni en ningún sitio, para, para que esto, que no estoy hablando de ti ahora, eh, solamente digo, que no se malinterprete, pero quiero dejarlo claro, para mí, este mundillo serio, es una forma de vida, ya dije, para mí no es ni siquiera la palabra afición, para mí es una cosa necesaria, ¿vale? Es intentar, intentar, un mínimo porcentaje al menos, obtener, eh, pruebas fehacientes, en las cuales, eh, cada día me acerque más, a que pueda existir, haya una existencia en la vida, después de la vida, con lo cual, para mí esto no va a ser sálvame, eh, yo he hablado en alguna ocasión, yo mismo, en los de tú a tú, en el canal mío, de tú a tú con Daniel Barrios, he invitado a varias personas de confianza, que pongo la mano en el fuego por ellas, incluyendo a María Millán, eh, y lo tengo muy claro, una cosa es opinar, una cosa es, eh, dar tus puntos de vista, como he intentado dar, entender, de que me tengo a mor de la boca, pero, pero tampoco quiero que, que se crean conflictos, o, o también, como he visto otras personas, que para demostrar, que ellos son investigadores, al máximo, lleven dos años, lleven seis meses, o lleven tres años, ya son investigadores, con mayúsculas, y luego van aquí dando cátedra, a los que, eh, simplemente, se presentan como exploradores, urbex, y aún así van de ello, que luego hay una parte de urbex y de exploradores, que en cuanto les dice, un seguidor que, que ha escuchado una psicofonía, ya la presentan, como siempre digo, a la semana siguiente, de que, psicofonías, para psicología, investigación de campo, no, no os quedéis tanto con las palabras, y que luego, no sea esa la realidad, pero también yo creo que hay muchas personas que, esa caña, vuelvo a repetir, no te sientas aludido, eh, no, no, creo que hay personas que se lo toman, de un modo que es, para que a mí se me suba el ego, el ego personal, y yo sea un investigador, y me conozca más gente, me voy a unir a gente que mete caña, y gente que lleva años en el mundillo, y es veterana, y así, a mí también me van a valorar más, voy a ser un grande, y a la vez, menosprecio, a estos urbex, por decirlo de una manera, con desprecio. Hay también, gente de ese tipo, y no me gusta nada, porque yo creo que ya solamente, claro, invertir tu tiempo, tu gasolina, tu dedicación, a ir a un enclave, y sobre todo, respetar el enclave, por su historia, yo creo que ya, se merece mi respeto, entonces yo creo que tampoco hay que meter, tanta caña, depende del caso. Yo si me lo permites, antes de que contestes, antes de que contestes, sobre Agramonte, yo siempre digo, que voy a ser, un aprendiz, en este caso, de Luis, que fue quien me acogió, bajo su ala, y yo siempre lo he dicho, digo, a mí mucha gente, me han dicho, que yo soy profesional, y yo le he dicho, digo, yo no soy profesional, digo, no me puedo considerar, digo, porque eso sería un insulto, para la gente, que lleva, muchas décadas en esto, no me puedo considerar así, personalmente, yo soy siempre un aprendiz, que busca, respuestas, y simplemente, es eso, no me gusta, no me gusta, que me digan eso, de ser profesional, aunque lo consideren, y lo piensen, pero yo no me lo puedo considerar, a mí mismo, personalmente, me cuesta, porque yo, me considero más aprendiz, pues de Luis, en este caso, o de María Millán, me considero muy aprendiz de ellos, o sea, yo siempre estoy aprendiendo, de ellos, y ellos pues también, aprenden un poco, de lo poco que yo sepa, pues aprenden un poco de mí, a lo mejor de nuevas tecnologías, lo que sea, pero lo poco, que yo pueda aportar, pero yo aprendo de ellos, la hostia, o sea, pero la hostia, cada día, aprendo más, sí, la experiencia es un grado, hay que, si no, si no vas a esos sitios, si no tratas de leer, de formarte, yo creo que, que irás, pero con menos conocimiento, pienso yo, pero eso, yo creo que es el tiempo también, yo de la manera que pensaba, hace una década, no es como ahora, y te garantizo, que a día de hoy, tengo, para mí, siento que es más, una droga, vamos a decirlo, por titularlo de alguna manera, es una necesidad, y cada día, más y más y más, y más, es una forma de vida, vuelvo a reiterar. Sí, para mí lo es, desde luego, para mí es una forma, de experimentar, porque a mí, personalmente, te lo digo así, Daniel, cada vez que capturé una psicofonía, se me pone esta, esta sonrisilla, de cabroncete, se me pone una sonrisilla, me salen corazoncitos, de la cabeza así, y hace que me enamore, cada vez más, de este mundillo, porque yo lo siento, o sea, lo siento de corazón, me encanta, alguna gente me dice, tú estás loco, tío, metete a tus sitios, digo, pues yo salto la valla, salto lo que sea, pero me meto a investigar, a experimentar, porque a mí me llena, a mí, en vez de salirme de fiesta, y emborracharme, pues cojo, me voy con mi amigo Luis, o con mi amigo Jesús Velázquez, me voy con ellos, y soy tan feliz, investigando, experimentando, y teniendo esa sensación, tan feliz, y no haces daño a nadie, que es lo importante, exactamente, más bien, te arriesgas a que te hagas daño tú, porque, imagínate que, te caes por ahí, y te quedas ahí, ya ves, sí, sí, hay riesgos, hay sitios que, luego cuando ya ha acabado, te lo planteas en frío, y dices, estamos locos, nos hemos metido donde nos hemos metido, en la situación como estaba, estamos muy locos, pero, bendita locura, sinceramente, mira, el martes, estuve en un enclave que para mí, ya hemos hablado antes con las sesiones parafónicas, con los registros, para mí la leprosería es un enclave que a mí me apasiona, y el martes volví de nuevo, y hubo un registro que escuchamos, ahora hay que hacer, porque nosotros, la metodología que llevamos a tratar, cuando efectuamos las preguntas aleatorias allí en el enclave, estando in situ, luego reproducimos la grabación, ¿vale? y ahí pues hacemos ese análisis para poder apuntar en el cuaderno de campo, lo que nos ha parecido obtener como registro, para luego efectuar nuevas preguntas en las siguientes sesiones parafónicas, en las posteriores, y entró una, me pareció excesivamente clara, y es que mira, la sonrisa que tenía, me tuve que levantar de pie, porque es tal emoción, tal adrenalina, tener claro ese registro, cómo ha entrado tan tenue, y tan claro con glotis, y el sentir donde estás, donde te hallas, que tienes una presencia al lado tuya, que no estamos solos, que es que a veces nos basamos más, y no quiero que esto suene por favor a sensacionalismo, pero esto lo digo tal y como lo siento, nos basamos mucho, y cada día más, que también lo entiendo, ¿vale? en la paratología, en estar actualizados, estamos más avanzados que en la época de Fiedi Jurgensson, de Germán Dalgómoso Valdés, de Don Sinesio Darnel, Don Germán, en Paz Descanse en ambos, pero vamos avanzando, ¿no? de bobina abierta, estamos tratando ahora ya lo digital, en vez de lo analógico, y estamos avanzando y a mejor, y yo totalmente de acuerdo, y lo practico también, ¿vale? vaya por delante, pero, ¿por qué digo que no quiero que suene a sensacionalismo? porque es que llega un punto, que cuando tú entras a un enclave, y sientes tan claramente, que hay una carga de energía en ese lugar, y no te ha dado tiempo ni a poner la videocámara con Naisud, con misión nocturna, no has puesto el sensor de movimiento, ni el lumínico, ni el sonoro, ni el este, ni el K2, el detector de campos electromagnéticos, ni esto, ni lo otro, ni lo otro, o sea, no hay un control riguroso, y controlado, tú cuando veas que eso me cortas, que veo que está la guardia escribiendo, buenas noches Luis, por si no te he dicho nada, hombre, que a lo que quiero llegar, es que llegas a un punto, que no es todo preparar, y presentar, quiero decir, registros, presentar pruebas, suene como suene, si, lo único para mí personalmente, llámalo egoísmo, personal, pero, a mí lo que me interesa, es lo que yo vivo allí, cuando yo estoy allí, lo que siento, lo que escucho, lo que percibo, y esa clarecencia, clareaudiencia, clarevidencia, cuando vemos eso, es que, sinceramente, yo ya me siento pagado, por haber estado allí en el enclave, con el máximo respeto posible, y llega un punto que dices, mira, que YouTube está muy bien, que la radio, que todo está muy bien, o, me quedo con lo que he experimentado, vive, estando en primera persona, si, si, yo es que, soy igual, yo me considero, pues, prácticamente, igual, pero, porque yo antes, yo experimentaba para mí, o sea, yo era, era solo para nosotros, en este caso, pues iba con mi amigo Jesús, Jesús Velázquez, y hasta que un día, pues la revista, pues, nos convenció para, para entrar, y la verdad es que, es que, a mí, por una parte, me abrió un mundillo, de empezar a conocer a gente, como a Chiri, como, también a Luis, como a Pedro, a Marta, a vos, a María, a un montón de gente, a los Gimpas, también, a un montonazo de gente, que, yo considero seria, y la verdad es que, por una parte, me abrió, pero, por otra parte, quiero seguir igual, Quiero seguir experimentando por mí, muchas veces, me conecto yo en casa, y hago experimentos, con mis propios aparatos, en mi propia casa, y solo lo hago, el día que yo tengo, un positivo en casa, ese día, me cagaré en todo, pero, ese día, vamos, eso no es inconsciente, de la vida, si, ayer, por ejemplo, estuve haciendo, una experimentación, bueno, entre comillas, experimentación, porque estaba, más que nada, probando un poco, las UFSDR, que me dijo, José María Sánchez, de Transradio, pues, estuve trasteando un poco, y me dio por hacer, un par de preguntas, y en una, apareció, a priori, no lo he podido analizar, aún, que decía mi nombre, o sea, hay que cogerlo, 50-50, y en otra, me dijeron, que estoy gordo, eso entendí yo, me dijeron, estás gordo, y sabes, quien me decía eso, y eso curioso, lo decía mi abuela, muchas veces, que lo decía, por incordiarme, no lo decía, malasaña, pero lo decía, por incordiarme, sabes, muchas veces, y se oyó, eso, y yo lo entendía, sí, tengo que analizarlo, o sea, hay que cogerlo, 50-50, como digo, no hay que cogerlo, como verás, pero es como anécdota, curiosa, graciosa, de que me pareció, ¿no? Eso quería yo decir anteriormente, cuando estamos en el lugar in situ, hacemos un análisis, estando allí en el momento, pero luego a posteriori, una semana después, los días posteriores, cuando se pueda, se hace ya un análisis riguroso y serio, pues igual que tú con esto de lo que mencionas de gordo, a ti te ha parecido ese 50-50, pero luego tienes que analizar ya y tener en claro lo que te parece entender, porque luego es otro, no tenemos la voz de la razón, aquí nadie es perfecto, aquí nos podemos equivocar, podemos malinterpretar las cosas, pero, pero no sé, tenemos que llevar 30 años en este mundillo para decir, ahí dice blanco y es blanco y punto. Y bueno, ¿qué te parece si ponemos ya el vídeo que tengo aquí preparado sobre las psicofonías que me has ido mandando? Y lo iremos parando, ¿vale? Cada cierto rato, o sea, para que no se haya muy, no se haga muy pesado, lo iremos poniendo, lo iremos poniendo y cada más o menos, cada dos, tres psicofonías que se escuchen, nos iremos parando para que Daniel nos, nos un poco nos guíe donde fue. Antes que nada, te quería preguntar sobre el sanatorio de Alamonte, que antes le he hecho la pregunta, pero no se nos ha pasado al final. Al final no, por petineras. Sí, sí, sí. ¿Qué tal fue además en este querido sanatorio? ¿Cómo fue tu experiencia? Perdón. Pues mira, ¿cómo fue? Hubo, hubo, hablando de sensaciones, la zona de la capilla, fue muy clara, el túnel fue muy claro para nosotros, pero si quieres te cuento una anécdota, que no es presentar un registro, pero bueno, hay una, bueno, no me enrollo más, hay una situación en la cual estamos en esa capilla, y estamos lo que es de forma circular, y teníamos una videocámara caza en el pasillo de atrás, donde las escaleritas, una linterna en las mismas escaleras, y al girar a la izquierda, vi como una posible espectrogénesis, una sombra, una silueta, cómo bajaba, descendía esas escaleras. Si te pones en situación, son las escaleritas para acceder ya a lo que es la capilla. Y allí, a la hora de estar haciendo sesiones, yo me llevé de invitado a Gonzalo, un fuerte abrazo desde aquí, y resulta que estábamos de forma redonda, como he dicho anteriormente, y ahí, al hacer preguntas, se escuchó, claramente, por parte de los experimentadores, para mí era una triple A, como siempre se dice, una clase A, y escuchamos como decía, Gonzalo enciende la vela. Bueno, pues, todos, la vela, Gonzalo, Gonzalo, la vela, al final lo entendemos todo, como que es una frase clara, y, después de escuchar esa frase, nos ponemos a revisar lo que es por la zona, por la estancia, a ver si vemos velas, a ver qué es lo que vemos, hasta que nos damos cuenta de que el mismo Gonzalo, dice, chicos, donde estábamos, en el medio, había una montañita, una pila de velas calcinadas, totalmente. Bueno, pues, llega un momento que, en la que estamos hablando, dice, aquí hay velas, pero están destruidas, están calcinadas. Se pone a mover con la bota, un poquito las velas, y abajo, en todo el medio, abajo de toda la montañita, una vela blanca nueva, con plástico a estrenar. ¿Qué hacemos? Pues, Gonzalo, ha dicho, enciende la vela, pues, enciende tú mismo la vela. Son situaciones que dices, bueno, son suposiciones, puede ser rebuscado, puede ser lo que tú quieras, pero al final, ese Gonzalo enciende la vela, justamente, casualmente, o causalmente, Gonzalo fue quien encontró la vela, y Gonzalo fue el que encendió la vela. son detalles, son detalles, pero me parece un enclave, estuve este verano, como bien sabes, que estuvimos hablando a ver si podíamos cruzarnos, y cada día está más demacrado, por desgracia, igual que todos los enclaves, van reventando los tabiques, van, la gente, el vandalismo, es una vergüenza, una gran lacra que hay en este país, pero hablando de fenomenología paranormal, es un lugar que ya te impone, antes de acceder al enclave, pero luego ya estando dentro, sobre todo cuando se hace la noche, y cuando sale luego ya, con la nieve ahí en todo el Moncayo, para mí es un enclave que, además de su historia, se aprecia claramente que nosotros, por lo menos, no estábamos solos, eso fue la mayor sensación que tuvimos todos. Y te cuento otra, si me permites, en lo que se supone que puede ser el horno crematorio, el mortuorio, como se pueda presentar, que os voy a decir a vosotros, que sois de allí, de aragoneses, cuando entras, a la derecha, la primera estancia a la derecha, que parece un crematorio, ¿nos ubicamos? Sí, sí. Diego, ¿nos ubicamos? Sí, 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 sé dónde es, sé dónde es. Vale, pues en ese horno, hicimos una prueba, en la cual nos apagamos las luces y empezamos a efectuar preguntas y grabando ese tipo de preguntas, esa sesión. Estando a oscuras, resulta que al efectuar las preguntas, siento en mi hombro derecho cómo alguien apoya a mí en la mano, detrás mía, y cómo la desciende así, hacia abajo, hasta el homoplato. A mí me pasa muchas veces que cuando vivo algún tipo de suceso paranormal, primero respiro hondo, intento plasmarme en lo que es la situación, cómo ha sido, y espero unos segundos o minutos a ver si sucede algo más. Bueno, pues sentí cómo se apoyaba la mano, cómo se descendía hacia el homoplato, me quedé en absoluto silencio, se seguían haciendo las preguntas y esperando la posible respuesta a ese tiempo de silencio, de espera, y de repente empezamos a escuchar unos gritos de una compañera, que era la novia que venía de un compañero, encendemos las luces y la secuencia era que yo la tenía en frente mía, estábamos de forma media luna, ¿vale? y vemos cómo la chica empieza a mirar izquierda a derecha, izquierda a derecha, y ahí se encontraba mi amigo Gonzalo y su novio, el novio de esta chica, con cara desconfiante y nosotros, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y coge y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado el hombro? Y los dos chicos, pues yo no te he tocado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. La dejamos que se relaje un poco y nos cuenta cómo ha sido un poquito el suceso, que me han tocado, me han tocado, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? No me hagáis bromas, ¿qué tal? Y nosotros no vamos para perder el tiempo, con lo cual no hicimos bromas y menos en una prueba que estamos haciendo tan seria. Bueno, pues al final la coge y la digo, por favor, dime cómo ha sido, dónde te han tocado y cómo ha sido. Mira, cuando me pone la mano en el hombro derecho y lo desciende así hacia abajo y me dice hacia el homoplato, yo me quedé que dije, mira, esto no se puede presentar y para mí, volviendo a lo anterior que estábamos hablando, Diego, y todos los que te estén viendo, para mí es secundario, no, es terciario. Lo que yo sentía es acaricia y cómo bajó hacia abajo y que la causa paranormal sea tan inteligente que justo enfrente, a unos 3, 4 metros, haciendo esa media luna, le hagan exactamente lo mismo a una invitada nuestra, son señales muy claras, son evidencias en las cuales demuestran que no estábamos solos, que hay fenomenología paranormal y se obtengan registros, se obtengan aportes para poder presentar o no, lo importante sobre todo es lo que vive, cómo lo vive el experimentador de cáncer. Sí, sin duda, esto me lo explicaba mucho Luis y todavía me insiste en ello y es verdad, es que para mí no es lo mismo hacer una investigación con otra persona que hacerla con mis compañeros y es la experiencia de sentirlo, esto me pasó en Casa Aznares que a mí me empezaron a tocar la cabeza, literalmente, y me empezaron a tocar la cara y de repente el pelo se me notaba como si me empezara a mover y notaba pues como una tela de araña fría, una tela así suavecita, suavecita, como que me iba tocando y no sé que yo estaba esa sensación que era una sensación para mí bastante placentera, voy a decirlo, era una sensación muy agradable y que no me revertía ningún peligro y yo me mantuve callado sobre todo, pero... Es que no todo es malo, Diego. Sobre todo pues experimentando esa sensación que sí, para mí fue increíble, fue de las pocas veces que me han tocado, la segunda vez fue en Alfamén y fue algo realmente pues impresionante para mí, una experiencia, en todo una experiencia. Y bueno, ¿qué te parece si vamos ya con los vídeos para ir dándole cera? Vamos a darle un poquito de caña, así que vamos a darle aquí, compartir pantalla, compartir audio de pantalla. ¿Qué te iba a decir, Diego? Dime. Diego, mientras vas preparando eso, tú eres el director, pero si me permite voy a hacer un comentario. El programa anterior a este que estás haciendo ahora en directo, María Millán, la gran amiga María Millán, no he podido todavía verlo y ojalá, a ver si hay suerte y en octubre nos vemos, que ya hemos hablado. Te quería comentar el anterior, el que está Oscar Parra, el director de cine, tengo que decirte que me daron mi enhorabuena porque lo disfruté. Ese lo he visto yo en diferido y no sé si me estás escuchando, pero para que lo vean, os animo a que lo veáis, porque ese, para los que hemos experimentado en ambos lugares, porque tal y como él bien explicó, la película se rodó en Bechiste Viejo, Zaragoza, pero se tuvo por unos motivos, quien quiera saber lo que vea el programa, en Fenomena, pero se tuvieron que ir, no acabaron de rodar la película entera, las escenas, y tuvieron que irse a Oreja, al poblado abandonado de Oreja. Vas viendo la película, porque ese enlace ya le cogí en su canal y ya he visto la película y lo disfruté como un niño, lo tengo que reconocer. Así que me enhorabuena para ti por invitar a esta persona y enhorabuena sobre todo a Oscar Parra porque me parece una persona muy sincera, sencilla y chapó, o sea, digo sencilla sin ningún tipo de menosprecio, al revés, una persona muy cercana. Y os recomiendo que veáis esa película Expediente Bechiste, porque aunque él diga que es antigua, que tal, que igual, ya solamente para los amantes de la parapsicología, que hayamos experimentado, hayamos tenido el gusto y honor de estar en Bechiste Viejo experimentando y en Oreja, os lo recomiendo porque veis los planos, cómo lo han mezclado, cómo tal, y me parece muy interesante. Y sobre todo, el mensaje que le deje a él es de que gracias por respetar la parapsicología porque hace una mezcla ahí con un actor en la cual va con aparatos y va de investigador escuchando, va con el repos, con el sensor tal, haciendo grabaciones, sesiones parafónicas y el hombre, la verdad es que ha sabido meter muy bien la parapsicología en una película y con respeto, que es lo más importante. Así que mi agradecimiento desde aquí públicamente. Luego te comentaré algo sobre Oscar y es que, bueno, va a aparecer más veces aquí en Fenomena en español, pero te comentaré algo porque todo, yo lo conocí gracias a Luis Laguardia, tengo que decirlo también, así después, todo fue por culpa de Luis, que me invitó a una ponencia que estaba haciendo pues el propio Luis y era Oscar el presentador y allí fue cuando nos conocimos, al final Oscar me invitó también a mí a participar en esta, pues bueno, ponencia que estaba haciendo Luis, todo fue por la intermediación de Luis de que insistió en que participase, en que entrase y la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión pues porque había gente allí muy conocida del mundo de la acción, o sea, del mundo del, de lo que es la televisión, había gente muy conocida y me hizo mucha ilusión pues salir allí, pues defender la parapsicología dentro de lo que yo podía defenderla, pero sobre todo que Luis hizo una charla magistral con Oscar realmente increíble y el programa que hicieron en el canal, están en el canal de Oscar, está la ponencia que hizo Luis, es sencillamente espectacular, y fue el preámbulo de luego lo que pasó aquí en Fenomenal, de lo que estuvimos comentando todo, porque allí estaban hasta, yo recuerdo que en el directo de Oscar estaban hasta los de seguridad civil, hasta los de la Guardia Civil que contrataron allí, que fueron testigos del tema paranormal y que próximamente pues también seguramente van a estar aquí contando un poco el tema de Oreja. Y bueno, vamos a darle daña a los vídeos aquí, así que, vamos a compartir, no sé si lo estaréis viendo ya, creo que sí, vamos a ver si lo estáis viendo, a ver, vamos a ver, creo que no, ahora, aquí lo estáis viendo, vamos a ver, ahora, ahora sí, venga, nos muteamos ahora, Dani, ¿vale? Vale, nos muteamos, sí, sí, y, ok, ¿qué hora ves en el reloj? ¿De qué bando eras? ¿De qué bando eras? Muchas gracias y os deseamos que dejaseis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. Voy a parar aquí, vamos a comentar un poquito esta que se oyó antes de seguir, porque una de estas, además, es de Belchite, bueno, hay dos que son de Belchite, ¿verdad? Que fueron captadas allí, una es la de Capitán. Belchite son tres, Belchite son tres y Agramonte, Sanatorio de Agramonte, dos. La uno y la dos son de Agramonte. Sí, Agramonte. Perdona, sí, la uno barra uno y uno barra dos son Agramonte y la dos, tres, cuatro, Belchite. Coméntanos un poquito sobre estas de Belchite, o sea, ¿qué te pareció cuando viste eso de Capitán Pellicer? Pues Capitán Pellicer, esa, lo primero da saludos y recuerdos a Juan Carlos Salavera, un abrazo desde aquí, seguramente lo conocéis, Luis Laguardia sí le conoce, tengo entendido, a Juan Carlos Salavera. Este señor es el antiguo encargado de Belchite Viejo y obtuvimos el permiso de investigación en Belchite, que para mí fue un honor, un orgullo personal ir allí y encima con un permiso y bueno, pues con este señor fue un placer porque cuando decidió hacer fotografías nocturnas y se fue, dijo que en caso de que venga la Guardia Civil que no tenía ningún problema que le llamase y le dijese que se lo pusiese con la misma patrulla para que sigamos en Belchite y que no íbamos a hacer nada malo. Así que mi agradecimiento es de aquí para siempre. Capitán Pellicer, se realizan preguntas, entra este registro y posteriormente cuando acaba la experimentación preguntamos a Juan Carlos y oye, mira, que nos está pareciendo que hemos obtenido un registro y entendemos Capitán Pellicer, Capitán Pellicer, Perdices, algo así, pero lo medio tenemos, pero a ver si buscando un poquito la hemeroteca en la historia del enclave de la batalla de Belchite a ver si se puede dar con ello. Nos hizo el favor, se puso a revisarlo y días posteriores nos contestó diciendo que existió un Capitán Pellicer y si la analizas, la revisas, como veo que, como saben muy bien que se puede ralentizar, que se puede ecualizar, se puede tal, pero a mí no me gustan así, a mí me gustan esas limpias sin tener que toquetear nada, no modificar, sino retocar un poquito, limpiarlas, pero bueno, en esta ocasión Capitán Pellicer creo que es clara por lo menos para nosotros, yo entiendo que pueda costar un poco porque el oído con el tiempo como bien sabréis hay que entrenarlo, hay que agudizarlo a la hora de intentar obtener, entender bien esos registros parafónicos, posibles registros parafónicos, pero creo que las que te he enviado gustosamente creo que en su mayoría pueden ser audibles, claras, creo. Sí, porque había alguna que se oía así como republicano, digo, pues vamos a ver, porque la gente no lo tiene tan entrenado quizás como tú, como yo, entonces vamos a darle un pequeño ralenticito de 25 o el 50%, a ver, para que la gente lo comprenda un poco, lo comprenda un poco porque siempre siempre sí, dime. No, era simplemente incluir un primer inciso, que republicano si te das cuenta, el compañero pregunta ¿de qué bando eras? O sea, que estamos hablando encima de una respuesta inteligente. Ya está. Sí, exactamente, exactamente. Esto además nos pasó también hace poco en el seminario menor de Belchite que nosotros hicimos una pregunta hablando de respuestas inteligentes. Dice Luis, ¿cuánto es 2 más 2? Esta la analizó el propio Luis y se oye claramente algo, pues una voz que yo interpreté en un principio de mujer, pero claro, eso pues es subjetivo y decía cuatro, cuatro, cuatro y Luis dice, mira, en todos mis años me mandó un mensaje ese mismo día, dice, en todos mis años que llevo, dice, nunca o casi nunca he recibido respuestas inteligentes, dice, la primera vez tenía que ser contigo, dice, la madre que se parió. Y digo, pues ya ves, digo, ya ves, ya ves. Cuando son respuestas inteligentes, cuando pasa, pasa. Pero las respuestas inteligentes es que lo que uno siente internamente y encima que sea un registro totalmente claro, eso no tiene precio, lo tengo muy claro. Yo cuando se obtiene un registro así, mira, por ejemplo, solemos ir, Diego, a ver, es que, no sé, dejarte claro una cosa y lo hablamos en directo y yo no tengo ningún problema. Yo te he pasado unos registros, si la idea es presentarlos y ya está, los presentamos gustosamente, pero yo tengo que ir cortando, contando un poquito los casos porque a mí me gusta un poquito desgranándolo y explicando detalles. Por poner un ejemplo, si me lo permite, claro. Por poner un ejemplo, son detalles que, mira, nos basamos en pueblo abandonado de Belchite, sanatorio de Agramonde, sanatorio de Sierra Puña, Murcia, Agües de Bursot, Alicante, ETC, Viana de Cega, Valladolid, que he estado este año también, de nuevo, ETC, te puedes pensar, pero como tú bien has dicho anteriormente, para quien quiera adentrarse un poquito en el mundillo de la parásico-biofísica, quiero decir, puedes obtener registros en tu casa, todo debido a un control, ¿vale? Dentro de una metodología que llevas a tratar cuando vas a experimentar, pero estuvimos este verano realizando una alerta OVNI, ¿vale? A campo abierto, quiero decir, con esto, en el Atazar, donde vivimos lo que vivimos, y en realidad, cuando hicimos una pregunta, ¿qué día sucedió lo que les pasó a nuestros compañeros? Que era mi amigo Guillermo y a mí, lo que nos pasó una noche, os animo a que lo veáis algún día, no soy mucho de publicidad, pero es posible caso OSNI, OSNI, no OVNI, y de verdad, yo cuando se obtiene el registro que se oye una voz masculina, que dice, pero masculina, pero esa no era conglotis, eso no era una voz gutural, era una voz que fíjate, nos estamos yendo ya a otro bando, ¿vale? Nos estamos yendo a la posible ufología, no solamente a esas posibles almas que están aquí encadenadas, que son almas de paso, entidades, acompañantes, lo que fuere, pero se escuchó claramente 30, pero cuando dice ese 30, dices, vamos a ver, se está preguntando en julio del 2022, este posible caso OSNI de mi amigo Guillermo y yo, de ver en las profundidades del agua cómo sale una luz verdosa y viene hacia la orilla, hacia nosotros, 5 menos 20 de la madrugada, estamos hablando que esto sucede un 30 de julio del 2013, 30 de julio del 2013, se pregunta, 9 años después, ¿qué día fue cuando estuvieron? Y que se oiga perfectamente, 30, que somos los experimentadores los que lo hemos podido hacer de tal forma para que entre ese registro jugamos con nuestra propia mente y sale a razón de ahí ese registro, no lo sé, pero ese 30 lo escuchamos todos y te garantizo que Guillermo no se acordaba del día, que los otros tres compañeros no tenían ni idea de qué día era y el único que sabía lo del día 30, porque encima lo tenía reciente que he publicado cosas en la televisión, era yo y era el 30 de julio del 2013. Yo cuando escuchamos todos 30 y empiezan a decir en alto todos al unísono, 30, ha dicho 30, ha dicho 30 y que el único en ese caso que lo sabían era yo, yo me emocioné, ¿no? Lo siguiente, con lo cual, provengan de donde vengan las voces que encima sean inteligentes, ya no es obtenerlo, es que encima es una respuesta inteligente, tenemos que seguir avanzando, no sabemos el cómo ni el por qué, pero tiene que haber otro plano dimensional, que no lo estamos viendo, a veces lo sentimos, lo percibimos, pero es que encima nos atienden porque responden inteligentemente. Pues bueno, si te parece, vamos, yo es que esa era la idea que tenía de ir parte por parte, o sea, de ir lugar por lugar y que vos fueras desgranando un poco esto, lo que pasa es que se me ha ido un poco a la del crujido sin querer, así que pido disculpas de antemano y bueno, es que Belchite, la verdad es que Luis, por ejemplo, es el mayor experto que hay en Belchite aquí en España, me parece, conjuntamente con Juan Carlos Salavera también, porque es otro gran entendido de la batalla y Luis, yo he investigado Belchite con él y es otra experiencia, o sea, no es lo mismo ir con otra persona que ir con Luis, o sea, con Luis es una experiencia increíble y para mí enriquecedora sobre todo, porque te va contando, te va metiendo en la historia, te va diciendo y dices, guau, o sea, te va, solo de imaginártelo, ver la película y en este caso, pues con Oscar Taén yo me iba bien, me iba imaginando cómo fue todo aquello, me lo iba relatando, pero es que Luis cuando lo relató es que es increíble, es increíble la sensación, el sentir el lugar, para mí es indescriptible. Mira, si me permites, también me gustaría, en honor a la verdad, que me gusta mucho decir esa frase, porque creo que es la esencia de la vida con las personas, agradecimientos a Oscar, agradecimientos a Luis, por supuesto, pero agradecimientos a don Pedro Amorós, por supuesto, encima es el prologuista de mi segundo libro, de Relatos Paranormales, y para mí es un orgullo personal, tanto don Santiago Vázquez, el prologuista de Respuestas del Más Allá, como Relatos Paranormales, cuál es el fin de nuestra asistencia, don Pedro Amorós. Tanto don Pedro como don Santiago, para mí, los llevaré siempre aquí arriba. A lo que quiero llegar, además de Oscar y además de Luis, grandes personas, por supuesto, también yo creo que hay que incluir a don Carlos Bogdanich. Yo a este señor es quien descubrió esos registros, esos sonidos de avioneta, esos registros parafónicos, y yo he tenido el honor en Detuatu con Daniel Barrios de tener una charla con él, porque yo no soy periodista, yo no voy a decir que en revisto, pero yo he tenido una charla con don Carlos Bogdanich y además de aprender, también decir que le tengo en mi segundo libro, en Relatos Paranormales, igual que tengo a María Millán, también como invitada, pero para mí, Carlos Bogdanich, le tenga en el libro, haya hecho un Detuatu, haya hecho lo que haya hecho con él, gracias desde aquí, para siempre, eternamente, pero hay que incluirle en estos casos. Además de las personas que conocemos, también hay que incluir que gracias a aquellos grandes... 1986 fue, además, 1986 cuando descubrió las... Claro, y era Radio Aragón, ¿no? Creo recordar, que fueron para allá con toda su aparatología, todos esos cables, y que a mí en privado, por correo, me envíe esas fotografías originales, pues mira, yo ya estoy pagado, ¿vale? Esto no quiero que se malinterprete, lo digo muy naturalmente, esto no es chulear, ni es tonterías de esas, no se malinterprete, por favor. Solo que para mí, para mí desde joven, haber visto programas, y a día de hoy poder recuperar esos programas en blanco y negro, y ver a don Germán de Argumosa, don Sinesio, y en este caso estamos hablando de Carlos Bogdanich, y que te esté mandando en privado esos correos, esas fotografías, esas cosas, eso es un orgullo personal, entonces yo creo que le conozcamos o no le conozcamos mucho, gracias a Carlos Bogdanich, se levantó todo lo que se levantó en Belchite Viejo, entonces, por no la verdad hay que reconocerlo. Radio, exactamente Luis. Yo tengo que decir que se me olvidó nombrarlo, fue Fede Ratas también, pero es verdad lo que dice Daniel, él fue el descubridor, y fue con un magnetófono de bobina abierta, además de estos que nombraba Luis, que me enseñó Luis, uno de los que llevó a Carlos, y que a Carlos también le mando un gran saludo, porque es amigo de Fenómena en español, también es amigo de la revista, y le mando un fuerte, un fuerte abrazo, un saludo, y que te espero aquí, que te espero aquí un día, Carlos, que te tengo que tener aquí, porque tengo una investigación para ti, preparada, que me encantaría que vinieras, y que sobre todo, pues nos echaras un cable, porque la verdad es que me encantaría, me disfrutaría mucho, sobre todo, pues charlar contigo, ya hemos trasladado alguna vez por correo, así que, has mandado muchos artículos a la revista, así que, te esperamos ahora aquí, en el canal, sin duda alguna, y bueno, disculpas por, por no nombrarte, ha sido, todo, no, si se sabe que no, no, pero a ver, que contigo, si es que contigo, creo que, que se está entendiendo, yo no te estoy, tirando ahí, la directa de que le incluya, sino que, lo tuyo es inconsciente, y se sabe de sobra, y se sabe que no, que no es ego personal, ni protagonismo, pero también, volviendo a los inicios de los inicios, hay gente que se apropia de las cosas, porque yo soy amigo de tal, soy amigo de cual, y nos llevamos nosotros, el bingo, cuando no, es que los primeros, fueron los primeros, y hay que incluirlos, pero se sabe que en este caso, para nada, hay maldad en este caso, ni vamos, para nada, así que por eso, un abrazo a Oscar, a Luis, y a Carlos. Yo soy aquí, yo soy aquí, un buen achoma, me encanta hablar de estas cosas, y bueno, la verdad es que es así, es así, es un, es un gran, además es que, fue uno de los pocos que metió, el mundo del misterio, lo introdujo el tema de las psicofonías, aquí en España, y bueno, ahora, vamos a continuar un poquito más, con el vídeo, con un cementerio, que me dijiste, que está abandonado, no entraremos mucho en detalles, sobre el cementerio, pero vamos a verlo un poquito, vamos a ver, este sonido, me ha, además este sonido, de la monofonía de crujitos, me pareció muy interesante, muchas gracias, no sé qué está pasando, quítanos el audio si quieres, que decanséis en paz, que se me está volviéndolo, otro ordenador, literalmente, yo sé lo que está pasando, fin de aclaración, y se me ha enganza, y se me ha enganza, Bueno, pues aquí ya Lo hemos visto un poco ¿Puedes subir el volumen de la última? Pregunto, Diego ¿Puedes subir el volumen de la última? Yo lo entiendo, pero me ha parecido muy baja Creo que no Creo que no Y además el ratón se me está volviendo loco, literalmente No sé qué Ya me ha pasado alguna vez esto Pero bueno, no sé qué le pasa Es que esta ya que vemos el titular en pantalla Es que Si puedes, ojalá, yo sí que te lo pido Que subas el volumen Porque la de mamá Triple A O como quieras tú titularla Porque es que para mí La de mamá es muy, muy, muy larga ¿Quieres que te cuente un poquito o qué quieres? Sí, cuéntanos un poquito Sobre este lugar ¿Qué es lo que se captó allí? Bueno, pues este cementerio toledano Es un lugar que Tiene su cementerio exterior Sus tumbas, sus lápidas Y luego lo que es Tiene unos nichos en la cripta En el interior de la sala velatorio La parte de atrás De la sala velatorio Está esa cripta En la cual hay solamente una familia enterrada Que son padre Dos hijos Nacidos al mismo día Sean gemelos o millizos Otro hijo y una hija ¿Vale? O sea, padre y cuatro hijos Y resulta que ahí Pone Cosa que no voy a No voy a publicar jamás Es una cosa muy Muy privada Pone que a causa De la guerra civil española Juraría que fue al final ¿Vale? En el 39 La guerra civil Para que no lo sepa Fue de 1936 al 39 Pues esta familia Por desgracia Fue abatida en 1939 A finales Y pone que Por la gloria de tal De Dios De fe Que habían fallecido Han sido asesinados A causa de la guerra Bueno, pues Cuando ya termina la experimentación Realizada allí Nos dedicamos Lo que es Que ya hemos recogido Toda la aparatología ¿No? Ordenador Portátil Micros Altavoces Los sensores Todo Y ya Los compañeros Estaban fuera Ya estaban en los coches Ya estaban bastante alejados Y entonces Mi gran amigo Mi mano derecha Un fortísimo abrazo Como siempre A Raúl Gil Y yo Nos quedamos en la cripta Porque son de estas Veces No sé si os pasa Que el grupo Ya dice que está muy cansado Que ya se va Pero tú internamente Dices Ay Quiero Quiero coger un poquito más Quiero quedarme Aunque Aunque robe cinco minutos De tiempo Pero esta es la pasión Que intentas Exprimirlo al máximo Lo que quiero decir Bueno Pues la última prueba Ya que no teníamos aparatología Era dejar una grabadora grabando Eh Humilde consejo Eh Yo recomendaría Que la grabadora digital Cuando se utilice No se tenga así ¿Vale? ¿Por qué? Puesto que estás experimentando Estás en silencio absoluto Pero esta mano Puede crear vibración Y puede crear sonido Sí Puede ser Puede contaminar Yo lo aprendí a las malas Precisamente eso Humilde consejo Dejarlo apoyado Como hicimos nosotros ¿Vale? En la base de un nicho Dejarla apoyada Y efectuar las preguntas Y efectuar las preguntas Entonces realizamos Tres, cuatro preguntas Dos cada uno Y cuando ya termina Si os dais cuenta El amigo Raúl y yo Prácticamente decimos El unísono Gracias Os dejamos en paz E intentar ir Hacia la luz O sea Lo de la luz Es una forma de hablar Pero no tenemos Ninguna especialidad Para enviarlos A ningún sitio Pero es una forma Pues tipo Humildad Humanidad De Que dejasen en paz ¿Vale? Y resulta que Dejamos la graduadora digital Apoyada Como he dicho En la base Del nicho Y Y a grabar Hacemos esas preguntas Terminamos despidiéndonos De esa manera Y ya está ¿Qué es lo que sucede? Que cuando reproducimos ya Ahí sí Fue reproduciéndolo en casa Pues estaba todo Ya recogido Cuando lo reproducimos en casa Nos llamó notoriamente Que ese Crujido Ese chasqueo No No tenía sentido De ningún tipo Y más en una cripta Una zona cerrada Silencio sepulcral Nunca mejor dicho En En este sitio En este enclave Y Se lo comenté A un compañero Del mismo grupo Juan Maguedeja Y le dije Oye Juanma Hazme un favor ¿Tú qué Tú qué entiendes Y Y me consta De que tienes armas Todo legal Pero Pero Eres amante De la historia Y amante de la De la armamentística A ver si Te suena esto Se lo pasé Escuchó el sonidito Y al escucharlo Comentamos Y se intentó hacer Una comparativa Con dos revólveres Que él Tiene Y es que Llegamos al momento En el cual Un revólver Era italiano ¿Vale? Que sí se utilizó En la época De la guerra civil española El otro no lo recuerdo Le pido disculpas Y Lo que hizo es Escuchar En la entonación De esta grabadora digital Este registro Que entró E hizo la comparativa Con estos dos revólveres Y Estamos hablando De Un Un lugar sagrado Una cripta Un cementerio Abandonado Está abandonado Este cementerio Y estamos hablando De una cripta Que están Descansando Los restos mortales De cinco personas Fallecidas Demostrablemente Dicho En cada nicho Fallecidos Con la guerra civil española Que se Posiblemente Entre Este sonido Esta mismo Fonía Tan clara Con los revólveres Me parece Bastante Bastante Trascendental Sinceramente Si te parece Ahora que está explicado Lo podrías poner de nuevo Por favor Sí, sí Además Te quiero comentar Luego Una Una experimentación Que yo escuché En su día Voy a reunirla Probinarlo Vale Esta La escuché Con Creo que fue Con Chiri Sí Fue con Chiri Y fue por En una En un cementerio También abandonado Que bueno Me voló la cabeza Lo que Lo que escuché Sinceramente O sea Me voló muchísimo Muchísimo La cabeza Porque fue algo Realmente Increíble Se oía Esa carracla También Se oía Ese sonido Y Y era Porque en ese Cementerio Pues habían enterrado Un niño Con su carracla Y alguien Pues ha robado Y desde entonces Pues decían eso De que se aparecía Con la caracla Fíjate En esta Luego la última Que has puesto La de mamá Fue en el mismo Cementerio Para que quede Constancia Primero se va a escuchar El sonido original Que es En la que hablamos Raúl y yo Ahí está entrando Ese Ese Chasquido Vale Y después Cuando terminen Ya la comparativa Y después Ya la de mamá Que es Una voz infantil Que entra En el mismo Cementerio 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 Para que además Hormicor Cementerio P�넂 No sé qué le pasa, así que disculpen un poco. Así que te iba a pedir un momento si puedes seguir un poco explicando esto mientras voy a intentar solucionar el problema. Te dejo en cámara, ¿vale? Y mientras pues vas explicando un poco todo el asunto este, ¿vale? Bueno, del cementerio, etc. Y mientras pues yo voy a mirar a ver si puedo solucionar el tema del ratón, ¿vale? Vale. Bueno, pues lo del cementerio en este caso pues le he presentado al compañero Diego lo que es estos dos registros. Tanto los crujidos, las mimofonías, como esa voz gutural, voz infantil que decía mamá. Si os parece, hasta que termine de hacer lo que tiene que hacer Diego, pues os comento un poquito la metodología a tratar, dejar claro que no vengo a dar cátedra. Es fácil decirlo en alto, pero luego la práctica puede ser que otras personas no lo hagan, pero yo en mi caso es simplemente, lo que humildemente me he intentado formar, he ido experimentando. Por eso la voz de la experiencia, pues si habla uno que lleva poquito como yo, imagínate que lleve aquí 40 años. Pero hay experimentadores de poltrona, investigadores de poltrona, están sentados en un sofá y ahí es donde estudian, donde analizan y luego lo presentan en las conferencias, pero yo no me quiero quedar ahí. Por mucho conocimiento que tengan este tipo de señores, señoras, personalmente yo, mi pasión es pantalones, botas de punta de acero y experimentar. Y como estuve justamente el martes, lo que es atravesando un kilómetro y pico, bajando campo, sendero, bosque, y ese silencio, el sin luces estar bajando el sendero y la luna iluminando las estrellas, es que no tiene precio. De verdad, cuando vas a estos sitios puedes pensar que estamos locos, pero bendita locura, vuelvo a repetir, porque a mí eso no me lo quita nadie. Entonces, cuando me levante la mano Diego, ya me diriges. A lo que quiero llegar es de que en la metodología tratar, por lo menos la que yo trato de intentar llevar en las experimentaciones, a mí me gusta, me gusta, por ir mezclando un poquillo cosas, luego vas haciendo comparativas con otros grupos, ¿vale? Estuve hace poco también con los amigos de Misterio Norte, Juanín, Abel Montes, unos compañeros que da gusto estar con ellos dentro y fuera de la experimentación. María Villana, a ver si nos conocemos ya en persona, por fin, que ya no sé las horas que hemos hablado por teléfono. Ahora, con Patrulla Astronormal, nos vamos a ir a Ávila también a conocer lo que es una casa ajena. Vamos a experimentar allí que hay algún tipo de suceda o piso paranormal, aunque a mí la carta presentación es de que yo soy una persona que yo no voy a limpiar las casas. No tengo ese don, no es mi intención tampoco y voy diciendo claramente que a la hora de intentar experimentar en una clave, se puede intentar corroborar las sensaciones, lo que están viviendo, lo que están escuchando ellos, pues intentar nosotros captar esos registros mediante audio o imagen. Además de lo que siente el experimentador, por supuesto. Si se puede repetir ese fenómeno en aleatorio o no es aleatorio, veamos que para ello vamos allí, a los lugares. Y bueno, con ilusión de ir a Ávila y a todas las comunidades de España, porque para mí es una pasión, vuelvo a repetir. La metodología tratar. Cuando vamos a los sitios, mi recomendación es que, primero, intentar ir en horas diurnas. En horas diurnas, ¿por qué? Porque así podremos evitar posibles riesgos, posibles peligros, en los cuales hay personas que luego se caen de una tercera o cuarta planta y menudo susto nos hemos dado o ha habido una desgracia. Pero si vamos en horas diurnas, si vamos en horas diurnas, ya vemos esos posibles peligros para que luego, cuando llegue la noche y vayamos a experimentar, ya hemos conocido, controlado un poquito más lo que es el terreno para evitar ese riesgo. Y luego ya, lo que es el tema de aparatología, a tratar, en la metodología, cómo montar el campo base, aparatología, etc., etc., pues se encontrará, si se cuenta en este programa, cuando lo diga el señor director, que ya va a hablar. Pues ya, en el principio, está ya solucionado. Simplemente, pues que, bueno, se había metido alguna pequeña migaja antes. Y, bueno, nada más que se pueda arreglar con un poquito, pues, de maña a maña, como decimos, ¿no?, de manía a maña. Y, bueno, pues eso es lo que hablaba Daniel, ¿no?, de montar siempre la importancia. Y una cosa que añadiría es la importancia de tener un entorno controlado, o sea, en todos los aspectos. O sea, hace poco, además, no sé si recordaréis, gente, que Luis Merino expuso una foto en la cual, pues, un grupo de investigación, un grupo, ¿vale?, estaban cerca de 30 personas y le intentaron vender como que había un fantasma en medio de ellos. Cosa que, claramente, pues, desmintió, etc. Si ya es difícil controlar con 5 personas, pues, imagínate con 30, ¿no? Siempre hay que tenerlo en todos los aspectos. Ya no solo a la hora de rodearse de todo tipo de elementos y aislantes, incluso cajas farada y todo lo que sea, pero también ir a la menor gente que se pueda, porque luego pasa lo que pasa de que no se puede controlar a todo el mundo. O sea, y eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Y muchas veces lo que recomienda, por ejemplo, el propio Luis es ir solo, ¿no? Es ir solo porque qué mejor que ir uno solo para poder investigar y saber que estás tú, que no hay nadie más, que tienes todo rodeado de cámaras, todo rodeado de sensores, que si hubiera cualquier animal, cualquier persona, aquello pitaría, qué mejor, pues, que de ir solo o al menos dos personas, por si acaso ocurre un accidente, pues, saber que estás solo y que, bueno, pues los dos os conocéis de que ya investigáis, ¿no? De que ya habéis investigado juntos. Y lo máximo, pues, sería, en mi opinión, 5 personas como máximo, ¿no? Sería el tope. No sé qué opina Daniel de esto. Pues, mira, lo primero, un abrazo para Luis. Hemos experimentado conjuntamente. Hemos estado en la periferia madrileña experimentando y, bueno, ya he estado en dos o tres de tú a tú con Daniel Barrios, el amigo Luis. Luego yo he estado en vía incógnita con él ya. También me he invitado unas cuantas veces. ¿Y qué te voy a decir de esta persona? Pues, que es una persona muy formada en el tema de la fotografía fantasma, en el análisis fotográfico y cuando lo hemos hecho conjuntamente, pues, incluyendo esas bonitas fotografías que hace su mujer, también luego él las analiza muy bien, pero allí vivimos diversos fenómenos, cuando estuvimos conjuntamente, Luis y yo, y, a ver, hay registros que no sé si te he pasado hoy. A ver si echas un vistazo a uno que pone Agustín. Creo que sí, la 14. Sí, está. Bueno, pues esa luego la vamos a presentar, si te parece, al menos. A lo que quiero llegar es de que, a ver, yo ahí discrepo con Luis en lo de una persona. ¿Por qué? Porque una persona sola considero que se puede autosugestionar en los... Pero esto lo decía Luis Laguardia, ¿eh? Ojo, esto de lo de la... ¿Ah, veía que era Luis Merino? No, no, no. Ah, vale, pues me he equivocado entonces. Entonces lo he entendido mal. Bueno, pues, mi opinión personal hacia el comentario del amigo Luis Laguardia. Yo opino que una persona sola es un riesgo, un peligro, que lo hace mucha gente, ¿eh? Que es totalmente respetable, pero si estamos aquí solamente para opinar, y bueno, solamente, se dice pronto, que al menos nos escuchamos, no nos oímos. Si se puede dar una opinión personal, compartiendo opiniones de todos, yo creo que una persona sola es un riesgo, porque se autosugestiona en la noche, te caes en un sitio, te tuerces un tobillo, te partes una pierna, te pasa cualquier cosa. Mira, yo me he caído en un CAZ, en el Puerto de los Leones, con mi amigo Raúl, justamente. Me caí en un CAZ, me metí lo que es hasta aquí, en la nieve, en el CAZ, lo que es en los laterales de la carretera, me metí hasta aquí, quiso sacarme mi amigo, cayó también, y menos mal que teníamos otros dos, tres compañeros que nos sacaron. Si no, nos las vemos difíciles para salir de ahí. Pero hay otras personas que se han caído, hay personas que han entrado en pánico, se han tenido que ir de la experimentación, porque sentían muy malas vibraciones, percepciones, y han tenido que irse, y totalmente respetables. Aquí nadie es más que nadie. Pero uno solo, yo creo que es un gran peligro. Yo he estado, por ejemplo, con un compañero en el sanatorio de Sierra Puña, en Murcia, y los dos solos ahí, luego a posteriori, te pones a pensar en frío, y dices, jolín, cuando estuvimos esta persona y yo, si uno se llega a caer, si uno llega a entrar en pánico, hubo fenomenología. El compañero de cuclillas, diciendo que venía alguien detrás, corriendo detrás, que venían a por nosotros, entró en pánico, y hay que estar ahí delante para mirar y enfocar a donde te está diciendo el compañero. Bueno, en lo alto de la montaña, en Sierra Puña, quien lo conozca, pues esto es lo mismo que en lo alto del Moncayo, en Zaragoza, y te planteas que si le llega a pasar algo, ¿cómo le sacas a esa persona con una pierna rota? ¿Cómo le bajas dos, tres plantas? ¿Cómo te lo llevas en el sendero hasta llegar al coche? ¿Cómo le metes en el coche y cómo luego utilizas, conduces esas curvas hasta llegar al primer hospital? Eso es lo primero. Ahora que entre en riesgo, que entre en pánico, se ha sugestionado por algún tipo de fenómeno, escuchas una voz en directo, que a mí personalmente por lo menos me ha sucedido con el grupo, o sea, no solo un testigo, y a una persona le puedes entrar de tal manera que entra en shock, entra en pánico, y uno solo, yo no lo veo. Dos personas, no lo veo. Por mi experiencia personal, opino, sin menospreciar para nada al amigo Luis, por supuesto, pero yo creo que la cifra idónea para mí, salvo bajo mi experiencia, tres, cuatro personas. ¿Por qué? Porque también he estado experimentando en un sitio, y hemos sido 15 o 20, yo ya tenía la cara de morros que no te puedes imaginar, para sonreír a algún amigo que me conoce, la cara que se me pone cuando pasan este tipo de cosas, porque yo busco un máximo control, ¿vale? Porque no quiero ir a perder el tiempo, yo no dejo a mi familia en casa y gasto gasolina para conseguir grabaciones que estén contaminadas, esa contaminación acústica, o para esto de publicaciones, las tonterías que hemos dicho anteriormente. Yo lo que voy es a intentar acercarme a ese otro lado, a ese otro más allá. Y sinceramente, cuando se juntan 15 o 20, ya olvídate del teléfono, del directo, de que vuelen los globos o que suenen las lucecitas, lo que estamos hablando es de que solamente silencio absoluto, rec, vamos a grabar, dejamos un margen, un tiempo espacio entre pregunta y pregunta, unos 20-25 segundos y otra pregunta, pero ese silencio absoluto controlado. Cuando yo estuve ese día con 15 o 20 personas, créeme, Diego, y todos los que estéis en el directo y los que lo vean, creerme que hasta el minuto 2 y medio o 3 no pudimos empezar la sesión. ¿Por qué? Porque desde el segundo uno, que dijimos, silencio absoluto, relajaros, una posición cómoda y vamos a empezar. Empezó uno, tripas, el otro, susurrando, el otro, movimiento de chaqueta, el otro, tripas, así, así, dos minutos y medio, tres. 15 o 20 personas, para mí no es un control, no puede haber un rigor, porque no hay un control para nada. Con lo cual, para mí la cifra idónea es 3 o 4 personas, pero uno solo, ahí discrepo con el amigo Luis, vuelvo a repetir, pero nos quedamos en eso, en nadie más que nadie, es solamente una opinión. A mí me pasó esto que comenta aquí Luis Villos, me pasó en mi propio pueblo, no me pasó ni investigando, pero que iba yo solo paseando por el pueblo de noche y me encontré pues con una jauría de perros salvajes y bueno, pues, ya sabes el peligro que eso conlleva y habla mucho también de eso, también de que si vas solo te puedes encontrar con un vivo, que eso es más peligroso que un muerto, personalmente para mí, porque un vivo no sabes lo que está haciendo ahí, qué intenciones lleva, nada, no sabes nada. Y más, por ejemplo, esto me lo decían hace poco a un grupo amigo, bueno, unos amigos míos de Urbex, de México, los de mi clan, a Johnny los sacaron a balazos de un lugar, o sea, prácticamente los corrieron a balazos, o sea, habla mucho del peligro que a veces conlleva eso, también el ir solo y en este caso iba acompañado Johnny y pudieron salir porque pudieron controlar la situación y pudieron salir, fue dentro del pánico, pero claro, todos entraron en pánico allí, aunque luego se relajaron en cuanto llegaron al coche, pero es que es eso, es que es eso, o te puedes encontrar con alguien poco deseado, que quizás no quiere verte ahí, porque tenga algo que esconder, ya sea drogas o alguna cosa, entonces... A eso nos atenemos, claro. Sí, sí. Es que eso nos atenemos mucho. Bueno, si te parece, vamos a continuar un poco ahora con el día, ahora que ha arreglado, parece a priori la situación del ratón maldito, muy malo. Un abrazo, Luis, que estuvimos el martes juntos allí experimentando en esta leprosería y vivimos un fenómeno de clariesencia que para mí ha sido lo más claro que hasta día de hoy he podido vivir. Uy, sé que leprosería es, sé que leprosería es. Pues en ese enclave... Tengo que ir. Estás tardando. Un abrazo, Luis, que mira que sí, se obtuvo registros, algún que otro golpe inteligente a modo código morse, pero registros parafónicos reproduciéndolos en el lugar in situ, pero Luis y yo en esa estancia, cuando me llamó y me dijo, Dani, entra un momento. Bueno, lo cuento muy brevemente. Entra un momento y dime qué te parece. ¿Qué sientes? Fue entrar y un olor a señora mayor, Diego, que jamás, jamás. Mira que he olido en sitios olor a vela, olores putrefactos, pero ese olor a señora mayor que te hace recordar a tu abuela cuando ibas a su casa nada más entrar o en el olor que dejan las señoras mayores en el salón, por poner un ejemplo, ese olor que yo percibí cuando entré es que me emocioné y se lo dije en alto y dice, eso, eso, Dani, olor a señora mayor. Ambos opinábamos lo mismo, señora mayor. Casualidad, causalidad, no lo sé, pero Luis Villoslada, que acaba de hacer ese comentario, un fuerte abrazo y ese fenómeno para mí fue el más reseñable de toda la noche, lo reconozco. Esa leprosería yo le he dicho a la guardia que tiene que probarla. No vamos a decir cuál es, obviamente. Por favor. No se va a decir, pero que tiene que probarla y muchas veces le he dicho a Luis, vámonos allí, aunque esté a unas cuantas horas de Zaragoza, pero vámonos allí a experimentar una noche, una noche solo, una noche, porque eso es gigantesco, además, es gigantesco. Yo lo tengo a dos horas y media en mi casa, pero es mi pasión. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a continuar ahora un poquito con el vídeo, ahora que he arreglado esto, y creo que lo siguiente, que es algo de una voz clarísima que me pareció espectacular, desde luego, me pareció realmente tremenda, y que dice, pues, algo así como por cojones voy a hablar. No me pareció que decía. Así que vamos a ponerlo. No me pareció. Gracias. Vale, aquí se ha escuchado perfectamente, o sea, por cojones. Yo la oigo muy baja, Diego, no sé que comenten si quieren, pero yo la oigo, a ver, yo es que la entiendo porque la conozco desde hace ya años, pero sé dónde entra, quiero decir, pero yo la oigo muy tenue, bajísima, pierde calidad, no sé, ahora que lo reproduces en vídeo, no lo sé. Vamos a ver ahora, a ver si he subido un poco el volumen personal de la computadora. No sé si lo habrá escuchado ahora mejor. No sé si lo habrá escuchado. 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 Y resulta que allí, en pleno pasillo, estábamos grabando, haciendo sesiones en el salón y con una videocámara con Naisut enfocando lo que es a una zona en el pasillo, enfocando a cocina y a otra habitación que había diversos fenómenos, sombras que solía ver las cosas de esta persona. Bueno, pues a la hora de reproducir esa videocámara con la que estábamos grabando, esta entró por vídeo, ¿vale? Resulta que escuchamos en plena noche a la hora de reproducir, o sea, ni altavoces, ni amplificación, ni aparatos de nada. Lo que es, en el mismo vídeo, la reproducimos y escuchamos claramente como una señora mayor con mala leche, hablamos entre las cuatro y cuatro y media de la madrugada, como entra la voz en el pasillo diciendo, por cojones, voy a hablar. Como que está regoñando a alguien y diciendo con mala leche, por cojones, voy a hablar. Me parece bastante clara, por lo menos para los que nos hallábamos en el lugar. Por aquí pregunta Carmen si pudiera ser una voz de mujer. A mí me dio la impresión también, en principio, que fuera de mujer. Una señora mayor es lo que acabo de decir, ¿correcto? Sí, voz grave. Ponla si quieres de nuevo, pero una voz grave y apreciamos que dice, por cojones, voy a hablar. Está como regañando a alguien. Es como que diciendo, ahora por mis huevos que hablo, ¿no? Ahora por mis cojones que digo algo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a mutearnos los dos, así que nos muteamos y la pongo ahora de... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues bueno, yo creo que se ha escuchado, al menos yo, lo he escuchado clarísimamente, que dice, por cojones, yo voy a hablar. O sea, por cojones, voy a hablar. O sea, se oye clarísimo, a mí me parece, se oye muy, muy claro. Y la verdad es que es como que dice con esa mala leche, diciendo, me cago en Diel, que aquí voy a hablar, que aquí hará por mis huevos que hablo. Otra forma de expresarlo, pero se entiende igualmente. Sí, muy clarito, con mala leche, la señora. Sí, 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 la verdad es que parecía que tenía carácter, ¿no? Cuando fue en vida, pues a lo mejor tenía mucho carácter, ¿no? Como diciendo, me cago en la leche, que se me hincha la avena aquí, como el toro. Pero a mí, a mí lo que me da rabia, sinceramente, es que, a ver, nos hicimos el viaje allí a Torrent, a Valencia. Un encanto este chico, pero por desgracia lo estaba pasando mal con su mujer. Y al día siguiente vinieron, hicimos un par de sesiones con él, que le pedí permiso si le invité a que si quería hacer alguna sesión, ya que estaba el testigo importante aquí ahora, y estamos hablando entre las siete, ocho y pico de la madrugada. Hicimos sesiones, no dormimos en toda la noche, y a las nueve de la mañana tenía que irse para entregar las llaves, como dije al inicio. Pero te quedas con la pena, esto profundizando un poquito, ¿vale? Te quedas con la pena de que están viviendo fenómenos, tienen que irse de ese lugar. Ahora, cuando vayamos a lo de Ávila, más de lo mismo, están viviendo cualquier tipo de fenómeno aleatorio, pero no te sientes con ese don de decir, yo puedo ir allí, limpiar la vivienda, porque sé hacerlo, y los invito a que se vayan y consigo echarlos de mi lugar. No, en este caso, cuando uno se considera experimentador de campo, investigador de campo en un futuro, lo que sea, estamos hablando de que yo toco la rama de la parapsicología, parapsicobiofísica, lo que es a la presentación de registros parafónicos, de esa interactuación con la causa paranormal, ¿vale? A mí me han demostrado una frase que digo siempre, y ya la incluí por fin en relatos paranormales en el segundo, es que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Yo creo que es muy importante que, sobre todo es el experimentador, a la hora de ir a los enclaves, que esas posibles entidades consideren que nosotros somos, o uno de nosotros, o dos de nosotros del grupo, somos el foco por el cual merece la pena interactuar o absorber energía de uno y del otro para poder, o de los aparatos, de las baterías, para poder interactuar o hacer algún tipo de posible demostración de que no estamos solos allí. Pero a lo que yo quiero llegar es de que me siento mal internamente porque, a ver, mal no me siento porque yo no voy vendiendo que voy a limpiar tu casa, ¿vale? Yo soy muy claro, yo lo que puedo ir es a grabar, a intentar interactuar con la causa paranormal, obtener registros, presentarlos sin ningún problema, que dice ese señor o señora que no quiere que se presenten, pues los tengo guardados en mi ordenador de por vida y poco más, porque eso hay que respetarlo, porque es privado y bastante que están abiertos las casas. Pero reconozco que sí, habrán personas especiales que sí puedan hacer cosas en las cuales puedan limpiar esa vivienda, hacer que esa entidad maligna, lo que tú quieras o benigna, pero que se pueda ir de ese plano terrenal, que sean conscientes de que han desencarnado o no han desencarnado a saber qué entidades estamos hablando, de ese portal dimensional. Pero llega un momento que dices, mi cometido no es limpiar esta casa, no puedo engañarlos ni quiero engañarlos porque quiero dormir tranquilo y puedo intentar corroborar lo que vosotros estéis viviendo. Lo malo del mundo del misterio es lo siguiente, es que hay personas que te limpian la casa y la limpien, lo cojamos con pinzas o no la limpien, de momento me vas a pagar 500 y cuando terminemos de limpiarla, si en dos días tenemos suerte y ya no he vuelto a pasar, me pagas otros 500. Eso es lo que yo tantas veces he rebatido con la amiga María Millán, por ejemplo. A mí me crea total confianza, me encanta, esta persona es muy buena persona, que tiene un gran corazón, pero cuando hablamos de este tema así nos conocimos, así la invité en el de tú a tú con María Millán y eso es lo malo. Y que hay mucho fantasma, como dije anteriormente, mucho aprovechado y aprovechan de la debilidad de las personas. Y en este tema que estamos tratando es muy triste ver que hay personas que están desesperadas y ver cómo está este asco, si me permites, de porcentaje de sociedad que puedan aprovecharse de la debilidad de las buenas personas. Yo en eso me di cuenta de que los verdaderos que ayudan normalmente no suelen cobrar por hacer este tipo de ayudas. Es normal, es lo lógico, que no suelen cobrar. Y a mí esos son los que me dan confianza porque lo hacen de corazón, se nota. Ya por decirte eso, se nota que lo hacen de corazón. Un ejemplo para mí fue, por ejemplo, Marcelo Aquistapache, que él no cobra a la policía por ayudar a la gente a encontrarla, no cobra. O sea, yo me enteré que no cobraba. Y lleva 30 años haciendo esto y no cobra, no cobra nada, absolutamente. O sea, y él dice, yo no puedo cobrar, dice, por algo que a mí se me dio y que ni siquiera yo puedo entender cómo funciona al 100%. Dice, yo solo sé qué es esto y debo utilizarlo para ayudar, nada más. No hay más. Humildad. Sí, señor. Eso es humildad. Bueno, vamos a darle un poquito más de caña porque ahora viene una que a mí me gustó. Yo recomiendo a la gente, viendo que ha habido un poco 50-50, que los ha oído y que no los ha oído. Sácame de plano, porfa, Diego, que vuelvo en cuanto termine de presentar. Dame dos minutillos, porfa. Vale, perfecto. Saco un momento de plano, pero presenta los registros que yo voy a estar escuchando, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, vamos a presentar aquí los registros, ¿vale? Vamos a presentarlos un poco, a ver cómo lo puedo poner así. Vamos a ponerlo para que lo vean. A ver, creo que era... No, así. Vale, así mejor. En pantalla completa, esto. Ahora mismo nos ves. ¿Qué personas están enterradas? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? No, sí? No, sí. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué motivo te encuentras en este lugar? David, ¿por qué motivo te encuentras en este lugar? ¿Hubo algún Agustín en este lugar y si hubo algún Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Cuarta perla de preguntas aleatorias. Empieza el amigo David y vamos a derechas. ¿En qué lugar están enterrados los restos? ¿En qué lugar están enterrados los restos? ¿Por qué no están enterrados los restos? ¿Está hablando eso en paso? A ver, espera que la acote. No te va a ir de madre. ¿Por qué? Cortala. ¿Por qué? ¿Cuántos te ve con esto? ¿No habéis estado ahí? ¿Cómo digo? ¿En paso? A ver, espera que la acote. No te va a ir de madre. Gracias. 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 ¿Por qué motivo te encuentras en este punto? Ya vi. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo algún Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? Cuarta tabla de preguntas aleatorias. Empieza el amigo David y vamos a derechas. Bueno, creo que esa última se escucha perfectamente el joder, joder. O sea, se escucha muy perfectamente de cómo se dice joder, joder, joder. Cuéntanos un poquico más, primero, sobre la que hemos escuchado, la de he muerto, lo siento mucho, porque me pareció interesante esa. Y luego de este reformatorio. Déjame ver un momento de dónde es, porque hay tantas y he elegido enviarte estas que ya uno, espero que me entendáis, que se vuelve loco. ¿Qué número te envié? Fue el 11 y el... bueno, el 11, ¿vale? Que es la de muerto, lo siento mucho. Y luego la 13, 14, 15 y 16. Vale. Vale, sí, esto es en las cercanías de unos bunkers en la periferia madrileña. Y no me gustaba el sitio, llámame quejica, pero no me gustaba el sitio al 100% porque había una carretera cercana para mi gusto. Nos metimos... la intención era experimentar en los bunkers, pero al final nos metimos en una edificación abandonada y ahí es donde decimos plantar el campo base y hacer las sesiones. Y entró esta voz que sí, que la he repetido tres veces y eso es lo que entendemos claramente. Una voz masculina que dice, he muerto, lo siento mucho. O sea, es que es sorprendente, ¿no? Como dice, he muerto, lo siento mucho. O sea, lo dice así como un susurro, ¿no? Casi. Eso es. Para mí, bueno, un susurro, yo lo interpreto más como que está intentando hablar con nosotros, interactuando. Y encima añadimos, por lo menos yo le doy importancia a que pegadito tenemos donde en realidad iba a ser la experimentación, que es los bunkers de la guerra civil española. No tengo ningún problema en decirlo en esta ocasión que estamos hablando de Brunete, la batalla de Brunete aquí en Madrid. Y que cerquísima de los bunkers aparezca una voz que nos dice, lo siento, ay, perdón, he muerto, lo siento mucho. Pues para mí es interesante, totalmente reseñable para presentar. La verdad es que a mí me gustó, la verdad. O sea, cuando la escuché, la estuve escuchando atentamente, capté enseguida por donde estaba y dije, digo, guau, ¿no? Digo, yo escucho esto. Me sonó además a una psicofonía que decía precisamente, esta fue en el sanatorio de Alamonte, que decía, yo ya estoy muerto. Y además era una voz clarísima, tipo a la que se oye en Santo Francisco, que esa luego la hablaremos, luego la comentaremos más en profundidad. La he puesto antes un poco para rellenar mientras venías. Pero bueno, y ahora yo me gustaría hablar del reformatorio este, de este reformatorio. ¿Qué nos puedes contar? El reformatorio. El reformatorio es donde estuvimos por primera vez, gracias a Antonio Rodríguez, a mi buen amigo que ya llevamos más de un año experimentando conjuntamente, nos llevó. Él fue el que, por eso digo que no nos apropiamos de las cosas, a mí me gusta decirlo en alto, Antonio Rodríguez fue quien luego nos llevó tanto al amigo Luis Merino como a un servidor y experimentamos conjuntamente. Se tuvo que ir muy pronto a Antonio ese día. Luego hemos estado otros días ahí hasta las tantas. Pero ese día fue cuando nos quedamos. Estos registros que te he presentado, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, son del primer día. Y ahí es cuando nos quedamos ya, pues Luis Merino, su mujer, un servidor y el compañero David. Y nos metimos en una sala porque hay una sala grande que es donde empezamos a realizar, esto lo tengo en Detuatu con Daniel Barrio, quien quiera echarle un vistazo, hay una sala que es muy bonita, amplia, limpia, pero la reverberación a la hora de grabar, el eco, era muy contaminante, no era sonido limpio, quiero decir. Y decidimos ir a una estancia más recogida y ahí es donde empezaron ya a vivirse fenómenos. Dejamos una videocámara con Night Shoot en el pasillo enfocando, mientras cambiábamos la batería. Siento decir la mujer de Luis Merino, pero es que siempre se me olvida, creo que era Inara, pero me puedo estar equivocado. Y ahí vimos como un posible Orbe, que ahí tenemos también debate, hablamos de que el 99,9% es polvo en suspensión, pero en esa ocasión sí le doy credibilidad porque no estábamos moviéndonos, no había movimiento y vimos, vio ella, Ainara creo que es, me cago en la leche, vio ella como esa bolita estaba flotando en el ambiente y en cuanto me lo comentó, me dijo, mira, 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 y yo lo que miré es a la videocámara. Pero es que incluso mirando por la videocámara también la vi y ese posible polvo en suspensión, ese Orbe, lo vimos ahí. Ya empezó todo, preparamos el campo base en esta estancia tan chiquita y ahí, pues creo que has presentado la de bajada al pozo, creo. Ahí es donde estando en la prueba de sonido entra una voz juvenil totalmente espontánea diciendo bajada al pozo, pero ahí no se había hecho ningún tipo de pregunta. Cuando hablamos de esa metodología en una experimentación, la prueba de sonido, para que nos vayamos conociendo un poco más, Diego y los que estamos aquí, la prueba de sonido es para realizar un reconocimiento de voces. Grabamos, decimos nuestro nombre y apellidos, o cada uno que diga el nombre que quiera, pero lo que nos interesa a los que luego a posteriori analizamos las sesiones, es tener ya captada bien esa voz. Se presenta la persona, dejamos un tiempo espacio de 20-25 segundos, igual que las preguntas aleatorias, en las sesiones generalizamos haciendo las preguntas, pero ya hacemos un reconocimiento de voces y ahí es cuando bajada al pozo, puede ser un mensaje, no lo sabemos, no sabemos, desconocemos si hay un pozo allí, en este reformatorio, pero ahí está, blanco. Ahí queda, ¿no? Eso es. ¿Vas a ponerlas de nuevo o te las explico, aunque ya no sé si se van a acordar las personas? No, ya las he gasto dos veces, entonces ya creo que sería para comentarlas. Pues como reseñable, si quieres. Yo creo que lo mejor para mí es acotar, diciéndola de Agustín, si hemos escuchado la de Agustín, a preguntar por qué motivo te encuentras en este enclave, entra una voz masculina que dice Agustín. Como sabemos, muchas personas que tenemos esta suerte de ir a estos enclaves, la causa paranormal es tan inteligente que demuestra que a veces hay ocasiones que nos responden antes de efectuar las preguntas. Y en esta ocasión, pues escuchamos un Agustín, igual que podemos preguntar de qué color es la camiseta de mi compañero de la derecha, y entra posteriormente, dos preguntas después o dos preguntas anteriores, eso de blanco. Son detalles, ¿vale?, que te vas dando cuenta, y lo mismo estando allí en caliente no te das cuenta, pero luego a la hora de estar tranquilo analizando, te das cuenta de los detalles y dices, Jolín, que nos estaban respondiendo inteligentemente, pero antes de efectuar la pregunta. Y me parece totalmente reseñable, para mí por lo menos. Agustín, escuchamos ese Agustín, voz masculina, y ya el compañero David pregunta, nos ha parecido entenderte que nos has dicho que tu nombre es Agustín. ¿Cuál es tu apellido? Y cuando pregunta cuál es tu apellido, entendemos claramente, por lo menos los que estábamos allí experimentando, David, Luis, Ainara creo, y un servidor, entendemos claramente cómo dice González. Con lo cual, ya tenemos un Agustín que entra, por lo que fuere, pero ya tenemos un apellido con una respuesta inteligente a razón de la pregunta efectuada, que es cuál es tu apellido. Agustín González. O sea, la verdad es que es sorprendente, ¿no? O sea, es muy llamativo. ¿Cómo os dice el nombre y el apellido? En las que a mí me llamó mucho la atención en su día. Esta, cuando la escuché por primera vez, hoy la he vuelto a escuchar, y bueno, me llamó que dice, digo, ostras, digo, les dice el nombre y después, como parece ser que la escucharon, la escucharon en directo, pues le van a preguntar el apellido, ¿no? Siguiendo un poco, pues a ver si siguen tirando del hilo. Y encima, pues siguió. Siguió tirando del hilo, ¿no? Es lo que es sorprendente. Y ahora me gustaría, antes de seguir, que nos enseñaras un poco los libros que tienes escritos, para que así la gente los pueda buscar, los pueda comprar, sobre todo. Eso es lo que me gustaría ahora, pues para darte promoción y eso, porque ya que has venido aquí, pues creo que sería, es lo justo, ¿no? De enseñar, pues los vídeos, bueno, todos los libros que escribiste. Así que si los puedes enseñar bien en cámara, para que la gente los vea. O pongo la imagen, si da igual, si esto para mí no es promociones, es compartir opiniones contigo, y ya quedo agradecido por la invitación. Pero vamos, pones tú la pantalla, enseño el libro, que es lo que quieres hacer. No, ponlos en pantalla, si no tendría que quitarlo de... Este es el de respuestas del más allá. Este es muy recomendable, lo podéis encontrar en Amazon, además, buscáis Daniel Barrios, respuestas del más allá, y lo tenéis. Este es el primero que hice, con prólogo del reconocido periodista Don Santiago Vázquez. Para mí es un orgullo personal contar con Don Santiago y que Santiago, pues, acepte mi invitación. Y, bueno, trata de lo que tanto me ha pasado, que es intentar obtener esas respuestas del más allá, del otro lado, del otro plano. Nosotros estamos en el plano físico, pero está más que demostrado, por lo menos para mí, que tienen que haber otros planos de existencia. No sabemos si son seres fallecidos, seres acompañantes, entidades que están en otro plano dimensional, pero aquí lo que trato es de contar parte de lo que estamos hablando hoy, que es experiencias vividas en primera persona en los enclaves. Mira lo que ha sumado por aquí. Mírale. Y, bueno, y esta respuesta del más allá, el primero que hice, que me siento muy orgulloso por ello, tanto por uno como por otro, porque son las temáticas que tanto me apasionan, que es la parásico-biofísica, y trato de hablar al principio, de hacer mi reconocimiento a los grandes de la parásico-biofísica, cómo se inició todo. Sabemos que popularmente hablando, todo comenzó gracias a los registros que obtuvo en el campo, lo que es obteniendo unos registros mientras estaba queriendo hacer un documental Friedrich Jürgenson, estaba captando los cantos del Pinzón para una de sus obras, y entró una voz que para él fue su madre. Que pone... Bueno, a lo que quiero llegar es de que empezamos con Friedrich Jürgenson, luego hablo de Hans Bender, y luego ya me voy, lo que es barro para casa, por supuesto, terminando con don Germán de Algumos y Valdés, don Sinesio Darnel, Fernando Jiménez del Oso, JJ Benítez, don Pedro Amorós, don Santiago Vázquez, y bueno, pues la finalidad del libro es que está partido en tres, que es lo primero. Lo que a mí me gustaría obtener de un libro, en mis inicios quiero decir, que es un poquito de conocimiento, de inicios, de cómo hemos llegado a día de hoy a conocer un poquito más, gracias a los investigadores de antaño, la parapsicología, parapsicobiofísica, posteriormente, en su mayoría son experiencias vividas en primera persona, contando los enclaves que he podido experimentar por parte de la geografía española, y el final, pues es mi opinión personal, a razón de cómo está el mundillo, el misterio a día de hoy, que en parte un porcentaje se ha dicho esta noche. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Ya se pueden hacer una pequeña idea. Y bueno, relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra asistencia. Aquí tengo esta imagen. Mi copia. Muchas gracias, Diego. Deseando que nos veamos, hombre. Muchas gracias. Mira, en respuesta de más allá, llevo desde el 2005 veraneando con mi mujer en un pueblo maravilloso, que nosotros experimentamos por primera vez en este lugar. Ya es imposible experimentar lo que es al público, sobre todo, por desgracia. Luego, al año siguiente, hubo unas cosas. Vino un programa muy, muy, muy famoso. Y posteriormente ya la cosa se ha ido cerrando cada día más y más, por desgracia. Pero bueno, deciros que llevo desde el 2005 veraneando en este enclave. Para mí, yo ya me siento de ese pueblo, ¿vale? Hablamos de Arenas de San Pedro y estamos hablando, yo os voy a decir el título original, no voy a decir ningún nombre que pueda crear miedo, tensión, para que llame la atención. Estamos hablando del Palacio de la Mosquera, ¿vale? De don Luis Alfonso de Borbón y Farnesio. Este es el Palacio de la Mosquera y yo he conseguido, yo, como en este caso lo he solicitado yo, los permisos de investigación, tanto del Palacio de la Mosquera como en el Castillo de la Triste Condesa. Y como para mí es un orgullo personal y cada vez que voy tengo la obligación de visitar, pasear por el Palacio, pues para mí es un orgullo personal tenerlo en la portada de mi libro. Y, por cierto, la parte trasera, para quien lo tenga ya, mil gracias de corazón vaya por delante, pero para quien lo tenga ya la parte trasera, ¿vale? del ejemplar. Yo jamás he hecho esto así de presentar el libro de esta forma, pero bueno, gustosamente lo hago. Aquí hay una terraza, ¿vale? Y en esa terraza se inspiraba Don Francisco de Goya y Lucientes, creo que te suena, por tu tierra. Fue de todos, que lo tenéis cerquita de Belchite, os lo recomiendo que lo visitéis. Ahí he estado después de visitar Belchite y experimentar, y de ahí nació Francisco de Goya. Y aquí estuvo en Gredos, y ahí es donde se inspiró, estuvo durante dos años pintando lo que es allí. Y por meterle un poquito más de historia, de importancia, este palacio tan apasionante. Y bueno, lo que te quería comentar, relatos paranormales, cuál es el fin de nuestra existencia. La portada del libro, para familiarizarnos un poquito, si os fijáis es una tumba, y de fondo tenemos la pared del cementerio, y al fondo tenemos la luna. Y es que un servidor, cuando estábamos ahí, dije, es que esta fotografía, yo ya no tenía ni en mente hacer un libro, pero dije, es que esto es una fotografía de contada, es que me apasiona. Pero vuelvo a reiterar lo de siempre, lo más bonito, precioso, es estar allí y vivir la secuencia. Y esta imagen, con esta tumba, estamos hablando justamente del cementerio Toledano, del que ya hemos hablado, de los crujidos y de mamá. Y relatos paranormales, trata, para terminar, de que llegué un día y dije, a ver, en Respuestas del Más Allá, un servidor habla de sus humildes conocimientos, sus experiencias, de los registros que han entrado, y cómo fue la experimentación de campo ese día, y también, antes de contar esa experiencia, hablo de Respuestas del Más Allá todavía, primero hablo de la historia del enclave, para estar centrados en la historia del enclave, y posteriormente ya, los registros que se han obtenido, y las experiencias vividas en primera persona. Pues en este caso, con relatos paranormales, con el segundo, con el que tienes en tu casa, Diego, trata de que pensé en su momento, que igual que en el primero, es Daniel Barrios, el que presenta, sus humildes conocimientos, sus experiencias, sus vivencias, y la iniciación, por decirlo de una forma, de la parapsicología, parapsicomiofísica, pues en relatos paranormales, lo que quise es darle una vuelta, y darle esa vuelta, quiere decir, que en vez de relatar yo los casos, quería invitar, a todas las personas, que tengo la suerte de conocer, que me crean, confianza plena, incluyendo, a personas que están aquí esta noche, Luis Villos, compadero y amigo, Luis Villos Lada, Luis Merino, Luis La Guardia, ya tenemos tres Luis ahí, María Millán, etc, etc, pues así, hasta 52, 53 personas, creo recordar, incluyendo a Hans Bender, digo Hans Bender, ay, perdón, Harry Marcus, Harry Marcus, un señor alemán, residente en Murcia, que trabajaba para, para el programa de, de otros mundos, la nave del misterio, de Javier Belmar, este señor, por desgracia, tristemente falleció, y cuando se presentó el libro, ya no estaba aquí entre nosotros, en este plano físico, así que, mis condolencias a su esposa, aunque ya hablé con ella, en privado, pero, una gran, una gran pérdida, para muchos, de otros mundos, tenemos a Javier Belmar, Harry Marcus, Don Harry Marcus, y, María, María Barreiro, y, bueno, pues, gente que me ha dado su confianza, que me ha invitado, que me ha demostrado, que me sentía muy a gusto con ellos, igual que estoy esta noche contigo, o yo los he invitado, a los de tú a tú, y al final, hemos tenido ahí, una, una amistad, lejana o cercana, que, en la cual, como me han demostrado esa confianza, les pedí a todos, que, y me gusta, porque hay testigos esta noche aquí también, en el directo, lo que les pedí fue, que, bueno, Luis Laguardia no le conocía todavía, estoy pensando, era Luis Merino y Luis Villarrava, perdón, pero Luis Laguardia estaría invitadísimo, eso tenerlo más que claro todos, a lo que quiero llegar con esto, es de que les pedí, que, me contasen alguno, o algunos relatos, los que ellos deseen, sin poner un tope, un máximo, que, que para ellos han sido, importantes en su vida, totalmente trascendentales, que, pero con una sola condición, bueno, dos, perdón, una era, que por favor, haya sido una experiencia vivida en primera persona, sin buscar el fenómeno, sin ir a experimentar, que lo hayan vivido sin buscar a la causa paranormal, esa era una, y la otra era, que pedía, que tenía que salir en cada caso, cada invitado, la imagen de la persona, y su nombre ya pedido, ¿por qué? porque no podría consentir, ni dormir a gusto, presentando fenómenos, orgía paranormal, sucesos, que yo pongo la mano en el fuego, y que luego, a la hora de que el querido lector, lo lea, lea al final, que está hecho, escrito, por una anónima, entonces, como no podría, perdonármelo nunca, pues pedía, que todos, tenía que salir su nombre y apellidos, y su imagen, para que se vea, que, que esto, es un suceso, vivido en primera persona, y aquí está la persona, que lo está relatando, agradecer de corazón, a todos ellos, por haber depositado, la confianza que han depositado, de aparecer en este ejemplar, y en cada suceso, pues que, que ellos comentan, o sucesos, que cada uno ha escrito, o que no les puse un plus, un margen, quiero decir, pues humildemente, doy mi opinión personal, en cada suceso, como yo creo, que, que, que siento, percibo a la hora de leerlo, doy mis humildes opiniones, simplemente, en cada suceso, y para finalizar, pues, cuento yo también, al finalizar el libro, mis, mis experiencias, eh, paranormales, que no he buscado, y eso para mí, es, es muy interesante, para mí personalmente, así que, lo dicho, el primero es Daniel Barrios, presentando sus experiencias, y el segundo es, los invitados, porque, quería darle la vuelta, y que no sea solamente, yo en todo momento, y que se vea, y demostrar claramente, que, no estamos solos, que la causa paranormal existe, y, que mejor, que personas que experimentan, o, no experimentan, que también, hay invitados, que son compañeros míos de trabajo, amistades de hace años, y han vivido, diversos fenómenos en su casa, en la casa del pueblo, donde fuere, y, esos sucesos, eh, han sido, sucesos que les han marcado de por vida, y, tengo la suerte, de que, se han podido plantar, esos sucesos, a papel y tinta, así que gracias, por supuesto. La verdad es que, para mí, yo te doy las gracias, por haber escrito, semejante libro, que a mí me está encantando, lo he podido empezar a leer, hace poquito, la verdad, o sea, siéndote honesto, lo he podido empezar a leer, hace poco, pero a mí me está encantando, como lo relatas, con qué vivencias, sobre todo, con qué sensación, yo como experimentador, como experimentador, ay, que me trabo también, que, como experimentador, pues, puedo sentir, lo que, lo que ellos sintieron, ¿no?, cada uno de ellos, y qué honor, sobre todo, tener a Pedro Amorós, pues, como, alguien que te, que te escriba, pues, el, el prólogo, Sí, 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 para mí es un orgullo personal, tanto, tanto a Santiago Vázquez, en el primero, como a Pedro, en el segundo, siempre, siempre, porque son de mi época, vamos a decir, no por edad, sino porque cuando empiezas a intentar meterte en este mundillo tan apasionante, ellos son los que nos han intentado guiar, y nos siguen guiando, y, de verdad, mis máximos referentes, en la actualidad, son don Santiago Vázquez, y don Pedro Amorós, y que ambos los tenga en mis libros, como, ay, no me sabe ahora, me cabe la leche, como prologuistas, pues, sinceramente, yo ya estoy pagado, te lo digo de verdad, venda cinco, venda diez, venda uno, para mí, personalmente, esto es un recuerdo que voy a tener toda mi vida en el mueble, en mi casa, y tendrán mis hijos en su casa, y ese orgullo personal que yo siento, y, poniendo la mano en el fuego por las personas que están ahí, más un servidor, sus unides pensamientos internos, los he expresado a papel y tinta, y, he sido yo, entonces, como he sido yo, voy con la cabeza levantada, y encima, arropado con estos prologuistas, que para mí son los grandes a seguir. Yo voy a decir esto, de que si algún día escribo un libro, me encantaría que ese prologuista sea Luis Laguardia, a mí es lo que más ilusión me haría, porque sería un poco rendirle el homenaje que se merece, pues, por haberme enseñado tanto, ¿no? O sea, eso sería para mí lo más, y sería, pues, un poco, pues, rendirle ese homenaje por enseñarme a mí, y enseñarnos a todos también, o sea, en parte, porque, para mí no sería mejor regalo, que cederle un espacio de algo hecho de mí, de mi corazón, y supongo que Pedro Amoros, pues, habrá sentido lo mismo, ¿no? De que, ese orgullo de que, tú le cedas algo que has hecho tú con el corazón, y que le cedas un espacio, pues, en ese, en ese hijo tuyo, porque un libro, pues, de un escritor es un hijo, ¿no? Es como un hijo. Total. Pues yo quisiera que fuera Luis, o sea, que fuera Luis. Son muchas horas y años, horas y años, y, y de verdad, si tienes en mente en algún momento, tú o cualquiera que esté viendo este programa, tenéis pensado hacerlo, cuando sea mejor, vuestro mejor momento, que estéis inspirados, cuando deseéis poneros a escribir, yo todo lo hacía a papel y tinta, y luego ya lo pasé en su momento al ordenador, pero, pero, disfrutarlo, lo único que quiero decir es eso, es que lo disfrutéis, que no, que no penséis a la hora de escribir, qué pensará el lector, cómo puede sonar esto, con tus virtudes y, y tus equivocaciones, yo recomiendo que, que lo disfrutéis al máximo, porque lo mismo, yo personalmente, no tengo en mente, me han animado personas a hacer un tercero, y lo agradeceré eternamente, eso es que les ha gustado el primero y el segundo, pero, es que, aunque sea escritor, yo no me creo internamente que sea escritor, ¿vale?, porque nunca lo he tenido en mente, pero cuando llegó el momento y al final decidí hacer los libros, es porque tenía que ser en ese momento, porque me lo pedía el cuerpo internamente, sea por lo que fuere, no sé expresarlo, algún día tengo claro que entenderemos por qué estas actitudes en este plano físico, pero mi única recomendación a la hora de escribir, o de experimentar, es que lo exprimáis al máximo, que lo disfrutéis, y entonces os sentiréis recompensados internamente, como penséis en cosas externas, en qué pensará el público, no, 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 pero escucha, si es que yo no busco que triunfe, sinceramente, Diego, el tema es que no vas a triunfar tú, personalmente, exactamente, eso es a lo que yo me refería, de que tú internamente vas a sentir que es algo que no es tuyo, que no eres tú el que ha escrito eso, y uno debe, yo pienso que si se debe hacer algo, que se haga con el corazón, que se haga con, realmente porque lo sientes, porque lo crees, porque lo vives, al igual que yo ahora pues hago el canal pues con una vivencia pues que me encanta, aunque a veces pues siempre me dicen, es que algunas veces haces directos muy largos, no sé qué, yo, pero es porque yo los vivo, yo, yo me emociono tanto hablando que se me pasan las horas volando, y no veas tú lo difícil que es controlar la hora, estar controlándola concretamente, porque es muy complicado a veces, es complicado. Estamos muy parejos, Diego, porque a mí, más de una persona ya me lo ha dicho, y además de uno le he respondido lo mismo, porque me ha dicho, es que, por ejemplo, con Juanín, el de Misterio Norte, seis horas, con Carlos Bordánich, con Juan Rada, el señor Juan Rada, del periódico de El Caso, otro honor personal el tenerle ahí en un de tú a tú, y compañeros que nadie conocerá, y es el mismo honor porque aprendo de todos, exprimo de todos, cosas que no me he planteado, y disfruto, disfruto como un clio haciéndolo de tú a tú, igual que tengo otros dos canales más, que no lo he dicho, y si te parece lo digo brevemente, tengo el de tú a tú con Daniel Barrios, que es el primero que hice, que es donde tengo las charlas, y presento mis experimentaciones, en los enclaves a los que voy, el segundo que realice es enclaves con historia, porque me apasiona la historia, y a los enclaves que suelo oír, pues me dedico lo que es a hacer video tipo documental baja calidad, pero intento presentar luego lo que es la historia del lugar, para quien le interese los enclaves con historia, pues puede ver un poquito la historia, y sentirse que está ahí dentro, en ese mismo lugar, y el último que he hecho se llama naturaleza, que es pues presentado todo tipo de naturaleza, el sonido del agua, relajación en la playa, en la mar, en el río, etc, etc. Pero bueno, lo que nos concierne hoy, que es la parásica biofísica, tengo que decirte, Diego, que a mí, empapar mi información, de Friedrich Jürgenson, de Don Germán, de Sinesio, de Pedro, de Santiago, de todos los grandes, que yo considero que gracias a ellos son serios, de verdad, y están formados con o sin carrera, me da igual, sino que tienen la voz de la experiencia, investigación de campo, poder hablar de ellos, y que dos de ellos me den la confianza, los dos primeros que invito, los dos que aceptan mi invitación, siendo yo un don nadie, como me considero, para mí es un honor, es un honor tener ahí a ellos. Es un lujo. Pero además del lujo, saber que todo lo que tú internamente has experimentado, lo que piensas, lo que sientes, lo que percibes, y vuelvo a incidir en lo mismo. Con los años me voy dando cuenta que la aparatología es súper importante, es primordial, es lo más interesante a la hora de presentar lo que es la metodología, lo que se ha tratado en esa investigación, pero es que lo que uno siente internamente, las experiencias que ha tenido, yo he intentado plasmarlas en papel y tinta, y me he quedado muy a gusto, sinceramente. En ambos de ellos. Es que eso te quedas uno a gusto, cuando escribes, y dicen que una de las cosas, que tiene que hacer un hombre antes de ser feliz, como decían siempre, una de ellas es escribir un libro, vos ya has cumplido, yo todavía tengo que cumplir, vos ya has cumplido. Yo ya he acabado, Diego. Pero es que además, pues te has ganado el respeto de los grandes. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Y si vamos haciendo, montando una segunda parte, donde pondremos el resto del material, o lo ponemos ahora, ya que yo ahora, en breves minutos, me tengo que ir para otro canal, por eso ya tengo que ir finalizando ya, ¿Vale? Así que, porque voy a estar ahora, en media hora, voy a estar aquí, en Instagram Live, con UFO Outsiders, ¿Vale? Estaré en el canal de UFO Outsiders, que lo presenta, pues, Andrew Lovelock, y con la gran Cris Muñoz, también, hablaremos de temas ovnis, hablaremos de temas paranormales, aquí en España, y en Chile, así que, los animo, a que sigan la cuenta, de UFO Outsiders, ya que, pues, en cosa de media hora, o así, estaremos allí, dándolo todo, comentando, pues, un montón de temas, incluso puede que hagamos, una pequeña experimentación, a ver que, que, que puede salir, porque se dijo, de hacer algo, con la UFSDR, o Red de Transradio, digo, no esperéis que salga nada, pero bueno, si lo intentamos, por lo menos, para que la gente lo vea, pues lo ve, pero, bueno, vamos a estar allí, pues, hablando un poco de todo, de manera seria, sobre todo, como siempre, y como nos caracterizamos, de que nos gusta, pues, hablar con concordancia, de todo lo que, todo lo que se habla, y animo, pues, a todo el mundo, a que esté allí, en Instagram Live, dándonos apoyo, que comenten, la gente, que pregunten, todo lo que quieran preguntar, tanto a Chris, como a Andrew, como a mí, como a Luis, la guardia, si puede conectarse, que no sé si podrá estar, al final, pues, entonces, que nos vayan preguntando, que nos comenten, vos, también, Daniel, si quieres estar, pues, si quieres unirte al chat, de allí, de Instagram, acribillame a preguntas, acribillanos, a preguntas, que será, sobre todo, bien recibido, también, así que, bueno, pues, vamos a ir a, antes he puesto, un poquito, las psicofonías, que hemos comentado, sobre todo, hay una que ha chocado mucho, que es la de Santo Francisco, esa la voy a poner, un poco, para finalizar, vale, y luego, ya las demás, pues, ya lo, quizás comente un poco, también, la del final, que es la de, ya lo maté, pero, voy a poner, esa, sobre todo, la de Santo Francisco, porque, a mí me ha parecido, sobre todo, muy, muy impresionante, y la gente, lo ha comentado, lo ha comentado mucho, ¿no? Lo ha comentado un montón, esta, esta voz, que decían, que se oían, las voces de niños, así que, vamos a ponerla, para finalizar, y ya, pues, ya, nos das, un poco, tus redes sociales, donde te perseguí la gente, y todo eso, vale, Daniel, así que, vamos, vamos a darle, vamos a darle caña, a ver, Es que es impresionante Cada vez que la escucho Es que es impresionante Estas fue de las que a mí Me empezaron a salir corazones otra vez De la cabeza Es decir, madre mía, las voces de niños Y además Me pareció oírlas justo Un momento antes también cuando estabais Hablando vosotros No sé qué te pareció, pero se oye algo de fondo Lo primero que quería preguntar ¿Puedes presentar el vídeo que te he pasado? ¿Cuál? Ah sí, el vídeo El que te detallo un minuto Sería el del 41 y algo A ver, os comento mientras tanto De tú a tú con Daniel Barrios Tengo dos vídeos presentados de la lecrocería En el que salgo yo No en el pasillo interior Sino lo que es con la fachada Del hospital Viejo detrás Con chaqueta militar En ese vídeo Os invito a que lo veáis Son cuarenta y tantos minutos Y ahí vais a ver Lo que es la imagen Real Y el registro parafónico Cómo entra dentro de esa videocámara caza Me gustaría Ya que tenemos que ir acotando Porque se tiene que terminar El programa Si puedes poner el vídeo Creo que se va a apreciar mucho mejor Y se va a ver claramente Los detalles Los detalles Que si quieres Si te parece Lo voy contando ya Mientras lo vas preparando tú Para ganar tiempo Contaros que éramos tres personas ¿Vale? Estamos hablando de una población En la cual A tres, cuatro kilómetros Dejamos nuestro vehículo Al lado de la carretera Y luego bajamos un sendero Unos dos kilómetros aproximadamente Andando En este lugar Estamos en el hospital abandonado Más antiguo quiero decir Y en el pasillo Resulta que estamos haciendo Donde tenemos el campo base Nuestras sesiones Bueno pues En el hall En una parte Donde las escaleras En el hall Tenemos una videocámara caza Que trata de grabar Cuando supuestamente Pasa algo por delante Se trata de grabar Durante treinta segundos Estaba en alto Encima de una mesa Donde hay unos crucifijos Siempre se recomienda Grabar lo que es en alto No en el suelo Por si pasa algún insecto Cualquier tipo de roedor O lo que fuere La pusimos en la videocámara Lo que es caza Grabando encima de una mesa Donde hay tres crucifijos Bien Pues estaban saltando Los sensores de movimiento Por eso hay ese sonido Ese debate Discusión Entre los tres compañeros Salta el sensor de movimiento Ya nos teníamos quedados El sensor Y lo que decidimos es Ir acercarnos a la zona Entonces se pone a trabajar La videocámara caza Esos treinta segundos Y vamos a ver Y a escuchar sobre todo Lo que vamos Lo que vamos a presentar Ahora mismo Vais a poder apreciar Hasta incluso Que hay una interferencia En la pantalla Nosotros los tres hombres Reitero hombres Porque yo considero Que es una voz femenina ¿Vale? Cantarina Femenina Y la imagen Vais a ver La videocámara caza Como se difumina Un poco la imagen Entra una voz masculina Que hace Oh Y después de ese Oh Se oye ya La voz femenina Que es Voz cantante Y luego ya dice Lo que ya hemos escuchado todos Que es La 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 Y finaliza diciendo Santo Francisco Tiene una historia Que es digna de mención Pero ya Uno está privado Por el tema tiempo Entonces Creo que mínimo Presentarla Es más que digna de mención Así que Encantado de poder verla Y escucharla Los Claros Del Sobre movimiento Aprecia una voz masculina En la cual Parte de los Compañeros Entienden Existe El mal Y parte de compañeros Entendemos Algo parecido como Y buen días Diego Y buen días Diego Voz masculina Diego Dime Diego Estás poniendo Lo que te he comentado Que como vamos a poner Directamente ya la de Santo Francisco Ese es el primer minuto El veintialgo Creo El que acabas de poner Yo te estoy diciendo Que pongas Creo recordar Es que no puedo ahora Con el móvil Pero creo que era Cuarenta y uno Cero o siete O algo así Cuarenta y uno cero o siete Creo recordar Míralo tú que lo tienes Sí Aquí lo tengo Acotado Esa que estabas poniendo Para quien vea ese vídeo Algún día Cuando quiera Se oye un Y buen días Pero Muy claro Muy claro Sinceramente Vamos a ponerlo Vamos a darle Comprendemos Lo que no queramos Pero La causa es inteligente Ahora que nosotros No utilicemos Nada más que por decir Un 10% Perdón Pero es que me emociona Esta Esta parafonía Tanto en vídeo Como en audio Tener El Santo Francisco Vamos a darle Un poquito de importancia Al vídeo Y de 28 segundos Creo recordar Que tiene Sobre todo En el segundo 18 19 aproximadamente Ahí ya puede que entre Seguramente Ese primer Tarareo femenino Y Luego Vamos a escuchar El audio Un poquito trabajado Pero Vamos a ver el vídeo Cuando os traigo con esto No habéis un trabajo Lo digo para que lo recordéis Cuando os disculpo Oye Felizamos Que yo te daba Te daba La estrada Y para mí Reproduce una Coño Me ha hecho Para el tratado La mía ¿Qué te pasa? Para un lado No, no, no Lo dejamos Cerca 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 ¡Adiós! Bien, ahora... ¡Uf, increíble! Ahí se escucha mucho, mucho mejor, se escucha brutal. Por eso quería, porque ahora el audio veo que con el YouTube en el canal se está oyendo más claro incluso. Yo creo que, no sé, será la hora del envío de los audios o algo que pierda un poquito calidad, que es posible, pero creo que ahí se oía un poquito más claro. ¿Qué te voy a decir yo? Bueno, es que para mí, aunque haya estado en Belchite, en Agamonte, en Cientos y Cientos, en Rodén también, hablando de tu tierra, me apasionan todos los enclaves, pero este enclave para mí a día de hoy es el número uno a razón de registros, pero sobre todo lo que uno siente internamente cuando estás en ese sitio. Esa carga que hay allí, esa clarecencia que justamente el martes vivimos, esos golpes en la planta superior llevando horas en el enclave y escuchar los experimentadores cuando nos vamos a poner en una sesión, escuchar arriba ese movimiento de arrastre de muebles, esos pasos clarísimos y luego ese corretear ya directamente hacia el hall, esa tensión de levantarnos todos y decir, si no hay nadie, tenemos claro que no hay nadie. Esos pasos que se han obtenido cuando hemos dejado nuestras grabadoras, nos hemos dirigido a otras edificaciones y que hayan entrado unos pasos claros, pero claro, no puedo mandarte para una charla tantos y tantos registros, pero creo que esta de Santo Francisco para mí sigue siendo la número uno, no creo que pueda superar esto para mí personalmente porque es que es una voz cantarina que además de que se la oye tararear, ese lara lara lara, luego al final ya ese Santo Francisco, pum, tiene una historia, la voy a resumir con tu permiso, se puede extender más, dar más detalles, pero abreviando, que sepáis todos y todas y todes, decir que ahora poniéndonos en serio, revisé, puedo incluir la palabra con vuestro permiso, investigué, me dediqué lo que es en esa población a revisar todo tipo de archivos, ayuntamientos, etc. y resulta que las fiestas de este lugar tenían un patrón y el patrón se llamaba San Francisco de Asís y esa voz cantarina que canta dice Santo Francisco, casualidad, causalidad, lo desconocemos por el momento, pero para mí es muy interesante este registro. Pues bueno pues chicos ya hemos llegado al final y como quien dice pues estos registros son muy interesantes la verdad y que luego pues que siempre a veces te aportan datos que luego son los que corroboras uno propio con la investigación, a mí me ha pasado con la transradio, me ha pasado con las psicofonías, es algo que me ha sucedido y bueno pues ya para ir finalizando, Daniel yo te espero para una segunda parte algún día, que puedas para noviembre y diciembre sería ya. No hombre, el ritmo que llevamos sería para junio del año que viene. Sin remedias te invito yo a un de tu a tu, pues ya déjalo para noviembre del año que viene, cuando estemos en Fenomena de nuevo y apañado. Perfecto, perfecto. Cuando quieras, por supuesto. Te tomo la palabra para el de tu a tu, te tomo la palabra. Me lo pasa muy bien, la verdad. Yo también. Yo desde aquí no veo los comentarios de cuando estás aquí en esta aplicación en directo, no puedo ver el chat en directo y me hubiese gustado, pero es así y ya está. La gente, resumido, le ha gustado, les ha gustado mucho la transmisión de hoy, sobre todo esta les ha dejado locos porque cuando la puse la primera vez el chat explotó diciendo lo de Santo Francisco, no sé qué, esa se escucha muy clara. Dice, se escucha el talareo, ¿habéis escuchado el talareo? No sé. Estaba la gente comentando, pero como locos, de verdad, por eso he decidido terminar con esta, con la de Santo Francisco, me parecía perfecta para terminar, porque la gente se ha vuelto loco. Creo que es la, yo creo que es una de las más claras que yo puedo escuchar en muchos años, por no decir que en toda mi vida. Me incluyo, sin que se malentienda mis palabras, sin ego de protagonismo ni nada, estoy con tus palabras. Pienso lo mismo. Un registro con una videocámara, reitero. Que es más difícil. Que es más difícil, por lo menos para mí, eso es lo que quiero decir. Para mí es uno de los registros que mira, gracias a las redes sociales se va a quedar ahí para la posteridad y me siento muy orgulloso por ellos, sinceramente. Y dejar otra cosa clara, si me permites, incido mucho en ese vídeo que os he invitado a que veáis, incido mucho en que nos demos cuenta que somos tres hombres alejados de la población, uno o dos kilómetros de sendero por el bosque caminando, y estar en esa edificación tres hombres, y creo que se oye claramente, se aprecia una voz femenina, para mí da más credibilidad a ese registro, para cualquiera que desconfíe. Yo, como lo he obtenido, pues me siento muy orgulloso por ellos, sinceramente. Y bueno, lo que quería decir en los comentarios es que me da rabia no haber sabido quiénes estaban, pero bueno, como esto es para todos, me lo he pasado muy bien, y muchas gracias a los que habéis estado ahí comentando. Y que te voy a decir a ti, Diego. Ha estado muchos grandes investigadores que he visto por aquí, y mucha gente que se ha animado a comentar, ha estado Paco Ortiz, ha estado Luis Laguardia, bueno, los dos luces han estado, la omnipresencia ha estado Luis Merino, que ya lo sé que me ha mandado un mensaje antes también, estaba la omnipresente, María Moyano, Cilurguinaco, también nuestros amigos de UFO outsiders, que ahora estaré con ellos, ha estado también Sergio Salinas, que es el presidente de la Sociedad de Parapsicología de Chile, gran amigo mío también, Luis Villas, bueno, Jorge Arijón, también comentando aquí, diciendo que somos muy grandes y que su gran enhorabuena, y bueno... Es recíproco. Yo no soy grande, pero él sí lo es. Él lleva muchísimos años y... Otra cosa, perdona, muy rápida. Me siento como donde estoy, en mi casa. Jorge es una persona que ha abierto las puertas a cientos y cientos de personas. Cuando va pasando el tiempo ya no se acuerdan de Jorge, pero yo lo tengo muy presente. Nos abrió las puertas de su casa y hay que reconocerlo. Eres un grande, Jorge. Un abrazo. A mí también, a mí también, y para mí es una de las personas más grandes que he conocido del misterio, de las más grandes y de las que más hablo, porque hablamos todos los días, nos mandamos unos audios kilométricos, pero es que hablamos todos los días de nuestras cosas, de nuestros asuntillos, y tengo una investigación pendiente con él, o sea, de vernos en persona, que lo vea. Lo he animado a que vuelva a las investigaciones. Lo he animado. Lo he animado a que vuelva a las investigaciones. Y también está por aquí mi gran amigo Nelson Pescara, que hace poco cumplió 70 años dentro del mundo OVNI, que es una auténtica eminencia en Brasil. Es un placer que hayas estado por aquí, Nelson, y que pronto estarás también en cámara con nosotros, hablando del tema más candente que has llevado, el paso de Adlov, uno de los casos más importantes que has investigado en tu carrera, y que nos contarás todo sin pelo ni señales de todos tus descubrimientos en este maravilloso y peligroso lugar. Así que, bueno gente, pues hemos llegado ya al final. ¿Qué nos espera la semana que viene? El día 28 no sé qué habrá, o sea, lo digo sinceramente, no sé qué habrá. En un principio pensamos enseñar una investigación, pero no sé si se podrá realizar por falta de tiempo. Y el día 30, pues en un principio tenemos Proyecto Medichost, que vendría un médico forense a hablar sobre sus asuntos paranormales que él ha vivido en los hospitales, concretamente en las morgues. Así que los esperamos aquí, ya lo saben, fenómeno en español. Y así, y el día 5, en un principio, pues estará también mi buena amiga Ekaterina Eisenberg. Esta vez volverá con el tema de asesinos en serie, un tema que ya saben muchísimo, ya lo saben. Y vamos a iniciar una nueva serie que va a ser sobre asesinos. Y la va a llevar pues la propia Ekaterina con un servidor. Y estaremos pues aquí hablando de, por ejemplo, de Jack el Destripador, la Vapiresa de Barcelona, los casos de la familia de Australia, de muchos casos interesantes que seguro les va a encantar. Así que, buenas noches gente. Y Daniel, si quieres dar, pues te dejo ahora todo para ti. Te dejo las cámaras para ti, para que des tus redes sociales y todo. Y cómo pueden contactar contigo. Pues nada, que las redes sociales pues ya se han comentado. De tú a tú con Daniel Barrios, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, estos canales ya los he dicho anteriormente. De tú a tú con Daniel Barrios, en clave con historia y naturaleza. Quien quiera echarle un vistazo. Si os gusta, genial. Y si no, pues lo siento por vuestro tiempo. Y nada, simplemente decir que muchas gracias por conocernos. Diego, la presentación de los planes de respuestas más allá y relatos paranormales, o en YouTube o esto o lo otro, para mí es secundario. Era hora ya de que nos viésemos las caras. Y me he sentido muy a gusto, que es lo importante, que es lo que quiero decir. Me he sentido como en casa, donde estoy. Y sinceramente, muy ameno todo. Compartir opiniones, experiencias. Y así creo que se podrá avanzar en este mundillo tan sumamente interesante como importante. Con lo cual, así avanzaremos poquito a poco. Hablando de aparatología, hablando de casústica, de metodología. Y poco a poco intentaremos acercarnos más a ese otro lado. Y como siempre he incido, hasta donde nos dejen. Porque yo creo que todo llega a un límite. Y a partir de ahí ya, hasta que no trascendamos al otro plano físico, a otro plano dimensional, no lo sabremos. No creo que esté permitido. Con esto quiero decir que acerquémonos hasta donde nos lo permitan. Con respeto al 100% por los enclaves y por esas posibles entidades que estén allí donde nosotros asistimos. Yendo con respeto vas a todos los sitios y creo que con respeto muy pocas veces nos va a pasar algo maligno. Así que mi agradecimiento a Fenomena. Me alegro mucho haberme reencontrado con algunos de los que estabais ahí en el chat. Y nada, que no hay una sin dos, ni dos sin tres. Con lo cual nos volveremos a reencontrar. Así que muchas gracias a todos los que habéis visto el directo. Y gracias a ti Diego. Un fuerte abrazo para todos. De nada, Daniel. Y bueno, pues como dije, ahora todos os esperamos en Instagram Live. ¿Vale? En la aplicación de Instagram. Para seguir a UfoOutsiders que voy a estar yo allí. Ahora dentro de unos 10-15 minutos vamos a estar todos allí. Así que os esperamos porque entrevistan en este caso, yo soy el entrevistado. Así que, buenas noches gente. Y sed buenos que para malos estamos Daniel y yo. ¿Verdad? Que somos los demonios. Venga, buenas noches. Buenas noches gente. Un abrazo. Buenas noches. Chao.